Lo desconocido siempre nos ha inquietado La baila sin punto de fe me presenta En vivo Quizá no descubramos todos los enemas Pero trataremos ¡Cuidado! Ya está aquí Santiago Segovia En vivo Y hola, buenas noches a todos Todos Saltillo A Santiago Y a toda la gente que escucha el programa Voy a contar una historia Que le pasó a un tío Esto sucedió hace aproximadamente 10 años Él compró un terreno en el Panteón de Dolores El que está aquí en la Aurora Entonces resulta que Pues contrató unos albañiles Para que le construyeran la bóveda Y todo ese rollo Entonces Contrató dos albañiles Y uno de ellos Pues no estaba muy Muy conforme de De trabajar ¿No? En el Panteón A pesar de que De que iban a ir en Pues en el día a trabajar ¿No? Entonces Resulta que Pues el albañil Pues siempre Durante esos días Que estaban trabajando Pues se sentía Muy nervioso Y así ¿No? Entonces Dice mi tío Que Un día Como a las Como a la una de la tarde Más o menos Este No sé A la gente que Que es de aquí Saltillo Ubica el Panteón de la Aurora Pues sabe que Que tiene dos Dos pasillos ¿No? Principales Bueno En uno de ellos Es donde A un costado Era donde Estaban construyendo La La bóveda ¿No? Entonces Ese día Era como la una De la tarde Y estaban Pues me lo imagino Yo que Pues colocando así El vitro murro Y todas esas cosas ¿No? Entonces De la parte Eh Del Bueno Del fondo De Del panteón Este Dice mi tío Que Venía caminando Hace Bueno O sea Venía O sea Lo que él veía ¿No? Que era una señora Caminando ¿No? Eh De negro O sea Pues se sacaron De onda ¿No? Pues de O sea ¿Por qué? ¿Por qué venía Esa señora? Entonces El albañil Que pues Estaba Siempre nervioso Y Y así Este Pues La 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 vio ¿No? Y empezó a A susurrarles A ellos No A decirles Que Es que La señora Que viene Viene flotando Viene flotando Y este Y mi tío Pues para Para no Que se asustara Más el albañil O el señor Pues este Pues entre Oma le decía Pues no 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 hagas caso O sea Pues es una señora Pues anda aquí En el panteón O sea A lo mejor Vino a limpiar La tumba De alguien O así ¿No? Entonces Este Pues conforme Se acercaba La La señora Mi tío En realidad Pues si se dio Cuenta que Que la señora Venía flotando Entonces El albañil Pues entre Más 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 Asustado Decía que Pues que estaba Que venía flotando Que Que era una muerte Y que era una muerte Y que era una muerte Entonces Este Pues ya La señora Se acercó Con ellos Este Dice mi tío Que Que era una persona Pues a lo que Pues a lo que ellos Vieron Una persona normal Pero sí Que Que su vestimenta Era Pues de negro ¿No? No sé Un vestido No sé A lo que A lo que yo me imagino ¿No? Entonces Pues la señora Muy amable Buenas tardes ¿Cómo les va? Solamente Vengo a O sea A preguntarles La hora ¿No? Lo que pasa Que Estoy ahí abajo Pues estoy esperando A mis hijos Quedamos de que De que Iban a venir A Pues A verme Y pues Pues no han venido Y pues aquí Este abajo Allá en la tumba Pues los estoy esperando Ya tengo aquí Buen rato Y pues no han venido Entonces Este Pues quisiera saber Qué hora es Y ya Mi tío le dijo No Pues este Creo que Le dijo No Faltan 15 a las 2 O O es la 1 y media Algo así Resulta que Que la señora Pues ya No Pues muchas gracias Este Que tenga buena tarde Entonces Pues la señora Se dirigió otra vez Hacia el fondo Del panteo ¿No? Por el pasillo principal Que les comento La señora Pues iba Flotando ¿No? Y pues el albañil Pues seguía ¿No? Insistiendo con mi tío De que pues Pues vámonos Y vámonos Y así ¿No? Entonces mi tío Pues Pues sí También asustado Pero pues Pues como era la hora Que tenían que terminar Pues 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 no No podía mostrarse Nervioso O asustado ¿No? Entonces Este Pues así Siguieron trabajando Y el señor Pues Muy pálido Y Muy asustado ¿No? De que Hoy es una muerta Y es una muerta Y es una muerta Entonces Mi tío le dijo Mira sabes que Voy a ir Y la voy a buscar Y Este Para que veas Que es una O sea es una persona Normal la que está aquí Con nosotros O que anda aquí En el panteón Y Y pues que no pasa nada O sea que no debe Saludos Entonces Este Recele albañil Se quedó con su compañero Y mi tío fue a Pues a buscar a la A la parecida ¿No? A la señora Entonces Este Pues mi tío se Saludos a la gente De Querétaro Y cambió A la gente Al fondo del panteón ¿No? Entonces andaba ya En los pasillos Y buscando Y pues no No la encontraba ¿No? Eh Entonces dice mi tío Que En una de esas Eh Pues voltea Ah no O sea que le dice La señora Pues a quien anda Buscando señor Entonces mi tío Pues en eso se Se saca de onda ¿No? Y la ve Así como Como hincada O algo así Entonces mi tío Pues en ese En ese momento Dice que Pues que la sangre Se le fue Para los pies No sé La piel chinita ¿No? Entonces este Pues ya mi tío En ese momento También se Se armó de valor ¿No? Y que Que le dijo No pues es que Le ando buscando A usted señora Este Fíjese que Que pues nomás Le vengo a comentar Que 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 en realidad No son 15 Para las 2 Que Que ya Que ya son las 2 10 O algo así Una cuestión Del tiempo Le fue a decir Mi tío ¿No? Para despistar Entonces Dice mi tío Que pues La señora Normal O sea Una persona De piel normal No se veía Transparente Ni Ni Pues Ni con sangre Ni algo así ¿No? Entonces este Mi tío Le dijo No pues eso Esa cuestión Del tiempo Que Que De la hora ¿No? Entonces Le dijo La señora No pues es que Estoy aquí Estoy esperando A mis hijos Y pues Pues no han venido ¿No? Entonces Ya pues Mi tío Pues se despidió Le dijo No bueno Pues aquí vamos A andar trabajando Si se le ofrece Algo señora Pues con gusto Con gusto Pues la Te ayudamos ¿No? En algo En lo que usted Quiera Entonces ya Mi tío Pues allá Dijo La señora No pues muchas gracias Y este Y mi tío Se regresó Allá A la A la bóveda ¿No? Donde andaban trabajando Entonces este Pues el El albañil Le volvió a decir ¿No? De que Oye De verdad Que era una muerta De verdad Que era una muerta Entonces este Entonces mi tío Le dijo No Dijo Pues ahí Dijo Pues allá Anda abajo O sea Yo platiqué Con él Y la fregada ¿No? Entonces este Y seguía insistiendo El señor Entonces El otro albañil Que andaba Dijo No pues bueno Pues deja Yo la voy a buscar Entonces El otro que andaba Con ellos Entonces El otro señor Pues fue a buscarla Y pues no En realidad No No, no, no O sea No la encontró Entonces ya regresa Y este Y le dice a mi tío Así como que a escondido Le dice No, la verdad no Yo no la encontré Y este Y pues bueno Ese fue el relato Y cuenta mi tío Que a raíz de A raíz de eso A ese albañil Que pues Siempre estuvo Como que con miedo Y presintiendo todo Eh Pues Tiene diabetes Con diabetes Actualmente Y pues Eh Eso es la historia Que quería contarles A todos Esto sucedió En el Cantón de la Aurora En el 3670 Todos Y eventos SIA Laguna del Varado Un concepto Diferente en Mariscos Donde puedes disfrutar Una gran variedad De platillos Preparados al momento Por nuestros expertos Cocineros Nuestra calidad Y sazón Nos hacen diferentes Laguna del Varado Abrimos todos los días De 12 a 6 de la tarde Estamos ubicados En calle Luis Gutiérrez 317 Colonia Blanquistela En Ramos Arispe Laguna del Varado El lugar de buenas experiencias En seguridad Saltillo avanza Gracias al trabajo Coordinado con los ciudadanos Saltillo es líder En seguridad A nivel nacional De acuerdo al Inegi El trabajo en equipo Entre el gobierno Del estado La policía federal El ejército mexicano Y el municipio Nos ha colocado Como una potencia Nacional en seguridad Aquí todos cuidamos A Saltillo Gobierno municipal Sorpréndete con la ruta Vinos y Vinos La única en México Donde la región Vitivinícola Y paleontológica Se une Puedes vivirla Hacia la montaña O hacia el desierto Compuesta por Catas de vinos Hallazgos de fósiles Y recorridos En museos Y hermosos viñedos Que harán que exploten Tus sentidos Disfruta la ruta Vinos y Vinos Saltillo sorprende al mundo Llámanos Y cuenta tu experiencia Paranormal 439-10-09 ¿Qué es más importante Que planear tu futuro? En Conalev Te ayudamos a armar tu plan Te ofrecemos carreras De vanguardia Becas para todos Y al finalizar Obtendrás tu certificado De bachillerato Y título profesional Técnico bachiller Ah, casi lo olvido Entra a www.gov.mx Para más información Conalev Educación técnica Para la equidad Y el bienestar Secretaría de educación pública Gobierno de México Este programa es público ajeno Cualquier partido político Queda prohibido Los superfines Distintos a los establecidos En el programa Fiesta to go Te da la hora y la temperatura Once, veinte, veintidós grados En Fiesta to go Tenemos renta de limusinas Foto y video Robot Lé Batucada y más Pérez Treviño Frente a Emsa Whatsapp 844-283-7550 Pide tu promo Menciona este anuncio Teléfono en cabina 439-1009 Yo soy de Saltillo Conoce la historia De nuestra ciudad En las cápsulas De Francisco Tobías Pongan atención Que ahora vengo a contarles De un amigo originario De Saltillo Hola, soy Francisco Tobías Y en esta ocasión Te platico De una escuela muy peculiar Que teníamos En esta hermosa Ciudad de Saltillo De hecho Esta academia Dependía del municipio Y en esta institución Se daban clases Para hacer Limpiabotas Estuve durante semanas Investigando Sobre esta institución Y pude encontrar Poca información Sobre esta llamativa O hasta singular escuela Por ejemplo En diciembre De nota lejano Año de 1924 El director de aquel plantel Quien se llamaba Vicente Hernández Galindo Quien además de ser maestro Le solicitó al señor Presidente Municipal Don Otibio Gómez El cambio de nombre Para la escuela La propuesta era Que se llamara Escuela Municipal Para Limpiabotas Y Papeleros Pipila El docente y director Aseguró Que la propuesta Era por parte De la totalidad De los alumnos Maestros Y personal administrativo El argumento El argumento Del cambio Era que se estaba Interpretando Los sentimientos Y deseos Patrióticos Del alumnado Esta anécdota Que te platico Sucedió hace Casi 100 años En esta hermosa Ciudad de Saltillo Una anécdota De una escuela De una institución Muy singular En la cual los maestros Le enseñaban A sus alumnos Cómo bolear el calzado Ya sean estos Botas, botines Casuales Oxford O de cualquier tipo Pero lo interesante Fue que el director Quien tenía por apellido Fernández Galindo Le pidió al alcalde De esta hermosa ciudad Que le cambiara el nombre A la escuela Para llamarla Pipila Afirmando Que era un nombre Que conocen muy bien Los niños Y la verdad Y ojalá Les hayan autorizado El cambio a ese nombre Y no el de Juan José de los Reyes Martínez Amaro El cual Era el nombre real Del barretero De la mina de Bellado E insurgente De la independencia De México Que incendió La puerta De la alhóndiga De Granaditas En Guanajuato Por cierto Saludos a mamá Que nació En el meritito Callejón del beso En el mismísimo Guanajuato Extra Extra Aviso de ocasión Atención vecinos Como es costumbre Están enterados De todo lo que pasa En esta villa Por eso informo Que desde hoy Pedro de Vega Ha acordado pagarme Los 232 pesos De oro común Que me deben Por favor Eviten ya recordarle Este asunto Cada vez que tienen oportunidad Sin más Francisco Varela Anuncio publicado En la villa De Santiago del Saltillo El 6 de abril De 1615 Bien un netiche Esto Gracias por acompañarme Soy tu amigo Francisco Tobías Y yo soy de Saltillo Palomita blanca Miquito dorado Murió a tus hijas Y me muere Las cápsulas de Tobías Yo soy de Saltillo Continuamos Por la reina Turmé Turmé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sean bienvenidos a una emisión más de su programa en vivo a través de La Reina 100.9 FM, La Frecuencia Líder. Gracias también a los amigos que lo sintonizan a través de Radiopatos allá en General Cepeda Covila. Bueno, cuya señal se genera en la ciudad de Nueva York. Muchísimas gracias a todos los que ya están en sintonía. Gracias también a través de la página oficial, a través de Facebook. Es Santiago Segovia Oficial. Ahí nos pueden buscar. También muchísimas, muchísimas gracias a todos los que están en sintonía a esta hora. Bueno, estamos iniciando, estamos iniciando semana. A todos los que nos están escuchando a esta hora. Para todos los que están trabajando también. Para todos los que están en el tercer turno. ¡Suscríbete al canal! A todos los que están conectados. Ahí traen a Marte. Muchas gracias. Celso Enrique, saludos. ¿Qué tal? Villegas Deysi, saludos. Muchísimas gracias. Están de buena noche aquí escuchándote desde mi trabajo. Muchos los escuchan de su trabajo ahí. Chaparro, saludos para los amigos del Pasillo del Miedo. Le mandamos saludos también de Chaparro Ramírez en Ecatepec, en la Ciudad de México. Santiago, buena noche. Me gusta mucho tu programa. Jazmín Ruiz, gracias. Eduardo Capacho Segovia, saludos. Saludos, Santiago, aquí en Monterrey, desde mi taxi. Está laburando ahí José Guadalupe Nava. Le mandamos saludos. Abigail Alvarado, dice, buenas noches, Santiago. Saludos para mi mamá. Jessica, para mi papá, para, dice, para Pantoja. Y mis hermanos que te escuchan en Teresitas. Saludos desde Aguascalientes. Gracias. Saludos a mi amiga Ninfa de Mar, también a Iraimán. Ella es desde Veracruz, si no me equivoco. Buenas noches, Santiago. Gracias. Todos los que nos sintonizan. Ahora, Alan Muñiz, te escucha todos los días. Ricardo Zapata también. El oso nos acompaña desde Los Chorros. Nos está, nos está saludando. Para mi buen amigo también de Tortas, Bravía Saltillo. Gracias. Mi buen amigo también, Eduardo Guerrero, ahí de Tortas, Popeye, de Juárez y Matamoros. Muchas, muchas gracias. Que todos los días regalamos una, ¿eh? Saludos a Arcángel Torres, allá en Querétaro. Mona Gaitán, también bienvenida. Gracias a todos los de GM, tercer turno. Que te estamos escuchando, amigos de General Motors. Muchas gracias. Muchas gracias. Williams, también Williams, en Aguascalientes. Ahí para Manuel, para Juan Manuel, para Juan Soto, que a esta hora dice que sea noche de miedo. Saludos. Yosni, saludos. Rolando Carrillo, todos los que están conectados, ¿eh? Francisco Jaso Garibay, desde Guanajuato también, Navarro JM. Muchas gracias. Oye, pues el viernes estuvimos platicando con José Velázquez, este tema de las sectas, ¿verdad? La cuestión de las sectas que, bueno, platicamos ahí varios casos. El caso de Josué, el caso de este otro joven, Neftalí, también. ¿Cómo fueron, este...? Pues como decía Josué, muchas veces el hecho de verlos, después verlos en otra parte. Otra parte, dice, oye, ¿qué está pasando? Hugo Castillo, desde Querétaro. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Dice Reynaldo Cepeda, para mi amigo Manuel, saludos. Solo para mi esposo. Dice el Churras, el Miguel Hidalgo, órale, gracias. Amigos, en la colonia de Cerro del Pueblo también. Desde Bolivia, Alexandro Pinto. Oye, qué milagro, Alexandro. Tenías un buen que no se reportaba. Michel Soto también. Para Licea Betty Monsi, en Caceta Torreón, saludos. Digo, platicamos esta cuestión de lo de... De la cuestión de las sectas, ¿no? De que muchas veces la cuestión de los secretos. Yo les comentaba una película, se llama El Bebé de Rosemary. Chéquenla, ya es algo antiguo esa película. Revísenla, si tienen la oportunidad de verla. Para que vean cómo se trabaja en todo esto. Ahí para Hugo Narro, Segovia, saludos ahí, mi sobrino, que también nos está escuchando a esta hora. Dice que este fin de semana estuve escuchando la entrevista que le realizaron a Naptalí. Y está impresionante, me quedé impactado. Fíjate que sí, casi, por lo general, por ejemplo, también hablaban. Yo me acuerdo, una de las testimonios que daban era el hombre este que hacía el pistachón zigzag también. Este, que muchos, pues, se refugiaron ya en la iglesia. Son pastores, más que nada, dando su testimonio, ¿no? Saludos para Becky y Teresitas de parte de Rafa en la minita. Para Marol y Tadeo. Y para el amor de mi vida, Elisa, que siempre te escuchan, saludos. Saludos ahí para los buenos amigos, para Manuel y para Damián del Fresh. Saludos, estamos limpiando, estamos limpiando piña. Dice, cuídate, órale, saludos, amigos. Para Alondra y Jesús, que te escuchamos todos los días en Auma Saltillo. Órale, me dice, tía, buenas noches. Muy, muy genial tu programa, dice. Pero les podrías decir a los trabajadores de una fábrica en la Vista Hermosa, ahí por la calle 10, que si le pueden bajar tantito al estéreo, te escuchamos, pero con audífonos para no despertarlos. Los niños y se asusten luego tan fuerte y no los dejan dormir, dice. Órale. Entonces ya lo saben, amigos, bájenle tantito. Desde Catepec, México, Chaparro Ramírez, gracias. Fíjate que me están invitando, por cierto, hoy también a un lugar, este, déjenme les digo. Monster Music Awards, este es en Naucalpan, junio 28, en Naucalpan. Pero, este, ese día, lo más probable es que me encuentre allá en Zaragoza, Coahuila. Es lo más, primero Dios, estaré en Zaragoza, Coahuila, en ese lugar donde hay haciendas impresionantes. Créanme, hay mucha historia ahí en Zaragoza, Coahuila, me dicen que está antes de llegar a Piedras Negras. Entonces, vamos, vamos a estar allá en aquel, en aquel lugar, buscando muchas historias. Y, y, y bueno, gracias también a, a, a la OCB de Saltillo, de allá también. Muchas gracias por todas las facilidades hacia un servidor del programa en vivo. Y, bueno, también nos estaban comentando que querían, eh, en una entrevista a María Antonieto Hiervides. Bueno, este próximo jueves, María Antonieto Hiervides estará con nosotros aquí en el programa. Ella viene a un, a impartir algo aquí a, a la ciudad de Saltillo. Y, y, y bueno, va a estar lo que viene siendo jueves y viernes. Entonces, el jueves la voy a invitar, la voy a invitar porque, este, vamos a hablar de, de muchas historias. Vamos a hablar de, de cementerios. Vamos a hablar de la historia de General Cepeda. De los fantasmas de General Cepeda también. Eh, que sabe mucho, María Antonieta. Ella es, pues, es productora de radio, productora de, de cine y televisión. Imagínense. Y, y también, bueno, hablando de esto, de la cuestión de cine. Eh, probablemente ahí en Zaragoza saludemos a, a este gran amigo que está interpretando a Colosio en esta nueva serie. Este, este, también los saludemos por, por aquellos lugares. Pero hay mucha historia. Son, son, son haciendas muy, muy antiguas. Que, tal vez, están todavía intactas como los dueños dejaron esas, esos lugares, esas, este, salas, esos comedores, las cocinas. Saludos para Pedro Hernández, aquí en Abastadero de Textil, que lo cambiaron del área por miedos. ¿Cómo que le dio miedo? Alfonso Lapeña, ¿qué tal? Saludos, bienvenido, gracias. Colonia Carmen Cabello, también. Con la racita de Auma Saltillo, ahí para Londra, para Juan Sánchez y para Jesús Muñiz, que te escuchamos en el área de Metrología. Gracias. Saludos, Santiago Segovia, yo soy Orlando. Santiago, nos conocimos cuando le declaré matrimonio a mi esposa en el escenario de La Arroyada. Ah, es cierto, banda limones, pero te acuerdes, también fue una historia de terror. Sí, sí, me acuerdo que ahí estuvimos ahí contigo. Saludos, amigo. Muchísimas gracias. Saludos para Alejandra, que está trabajando en Farmacia Guadalajara, que tiene miedo. Para los amigos de John Deere, cilindros, te escuchamos en el trabajo con los audífonos puestos. Órale, gracias, no más que hay que tener precaución, amigos, ¿eh? A los amigos de Daimler, del segundo turno que van saliendo. Ahí, 26 de marzo, también, gracias. Bueno, les comentaba que estaré allá en Zaragoza, Govila. Hay buenas historias, también, este, dice por acá Isabel Prado, dice, bravo, será un enorme gusto escuchar a la señora Marento. Bueno, pero lo vas a traer el café, Isabel, ¿ok? Dice, buenas noches, saludos a Frida, para Lili y Romina, que les encanta escuchar tu programa, la familia Quiroz Venegas desde la colonia Zaragoza. Le digo, también Marentoneta nos va a estar platicando algo de este lugar de allá, de Zaragoza. Ella estuvo hace poco, y créeme, me dice, Santiago, es impresionante estar en esas haciendas, impresionante. Son haciendas muy, muy antiguas. Le digo que a pesar del tiempo como que se detuvo en ese lugar, entonces, estaremos haciendo una serie de investigaciones, haciendo directos de aquel lugar, también, en Zaragoza, Coahuila, para el día, Dios mediante, estaremos el 28. Nada más que sí voy a chequear, porque ese día, un viernes, andaré en Monterrey, el viernes, ese día, por la noche, yo estaba viendo de, no sé si regresarme, o irme por la que le nombran allá, la carretera Colombia, pero ya me tocó una vez, cuando fui a Bustamante, este, hay mucho tráfico, es de dos carriles, entonces, se me hace que me va, me voy a ir mejor acá por, regresarme, irme acá por la de Moncloa, este, un poco más rápida, y yo digo que un poco más segura también. Saludos, Santiago, buenas noches. Ana Lucía Salas, gracias. Dice Johnny Balmord, saludos a Pilar Castillo, que está escuchando el programa con la luz apagada y acostada en el suelo, dice, por el calor, órale, gracias. 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 Le digo, y estaremos en aquel, en aquel lugar allá en Zaragoza, tal vez alguien nos está escuchando por allá. Le comentaban que en la, la hacienda, que estaré en la ex hacienda de San Fernando de Rosas, la hacienda de San Fernando, a ciento veintisiete años de que fuera fundada, órale, y aún se conserva, se conserva de pie por los herederos de su último propietario, don Carlos Herbés Torres. Entonces, estaremos en aquel, en aquel sitio. Sábado veintinueve estaré, sábado veintinueve. Gracias, gracias, amiga. Sábado veintinueve estaremos por aquel, por aquellos lugares. Le digo, va a ser un lugar muy interesante. Para Cristian Alvarado, buenas noches, gracias. Saludos especiales para la celda número siete de Lazy Boy, como siempre, fieles a tu programa. Además, felicitándote por el Día del Padre, gracias. Oye, es cierto, ¿cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron el Día del Padre? Desde la Ceterario, Martín Valdez, un buen programa, órale, muy buena música tenebrosa, Santiago, gracias. Te escuchamos en el driver, saludos a Edgar y a Ertax Canizales, saludos. Te mandamos un saludo de San Antonio, Tlatenco, Puebla. Órale, te estamos escuchando como cada noche, Julio Espinosa y Gonzalo Espinosa. Saludos, gracias, amigos. Allá en Tlatenco, Puebla. Mucho más grande. Uy, Puebla, imagínense todas las historias que hay por aquellos lugares. Muchas, muchas historias, muchas leyendas y cosas muy bonitas. Muchas iglesias también. Fíjense que hablando de esto del Día del Padre, me comentaba una persona, dice, hace un tiempo escuché una historia, Santiago, de, bueno, yo imagino que va a haber muchas, muchas historias relacionadas con el Padre. Cuando ya el Padre ya murió, que de alguna u otra manera se ha manifestado, se ha manifestado a través de, de una persona que conocemos, de un compañero de trabajo. O en cosas dentro de la misma casa que decías, oye, nomás mi padre hacía esto. O muchas veces cuando el niño, que no conoció al abuelo, ve una fotografía y dice, ese señor es el que siempre está sentado aquí. Recuerdo hace un tiempo un joven nos platicaba sobre la cuestión de, muere, muere su señor padre. Dice, una de las cosas, Santiago, es que el boiler, como se le dice, era de maña. Dice, entonces nomás mi papá y yo lo sabíamos prender. Dice, nomás él y yo lo prendíamos. Porque dice, pues ni mamá y mis hermanas, pues no, ni pensarlo, ¿verdad? Ni aunque esté bien el boiler, no, no lo prenden. Bueno, él comentaba que, que murió su, murió su señor padre. Dice, pues ya pasó todo, lo del velorio, Santiago, todo, 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 todo el entierro. Llegamos a la casa, pues, agotados. Yo, yo tenía que trabajar al día siguiente. Andaba en el primer turno. Era, pues, temporada de invierno. Y vaya aquí en Saldillo, pues sí, sí, hace frío. Y comentaba que, se levantó, y ya cuando se iba a meter, cuando se metió al baño, porque siempre su papá prendía el boiler. Siempre lo prendía para que él se levantara, pues a bañarse directamente. Entonces, ya cuando yo me levantaba, sé que mi papá ya había prendido el boiler. Y ya nomás me encargaba yo de bañarme, de salir y apagarlo, y ya, era todo. Entonces, ese día, imagínate, por lo que habíamos pasado, el cansancio, yo tenía que ir a trabajar. Y ya cuando abro la regadera, me acuerdo, digo, y, pues, ahora quién me, ahora quién, quién me prende el boiler, ¿no? Ya no estaba mi padre aquí en la casa. Ya murió mi padre. Y lo raro es que, el agua empezó a salir caliente. Y se como. Empezó a salir el agua caliente, empezó a salir el vapor. Dijo, ¿se quedaría? No, pero no puede ser. No puede ser, o sea. Se bañó, salió a bañarse, cambió rápidamente, fue. Y el boiler estaba encendido. El boiler estaba encendido. En otro caso, imagínense, en otro caso, este, resulta que está una joven esperando el transporte de personal para irse a su trabajo. Y se le acercó un señor, un señor viejito ya muy agradable, con sombrero. Y le dice, oye, ¿usted conoce a Juan? Vamos a ponerle a Juan. Dice, sí, dice, es compañero mío. Le da apellidos y todo. Le dice, sí, es apellido mío. Es, perdón, es, es compañero mío. Dice, yo soy su papá, fíjese. Dice, ah, mucho gusto, señor. Dice, yo soy compañera de él. Dice, dígale, por favor, que me tiene muy abandonado. Que vaya y me visite. Dice, esa chica nos habló aquí al programa. Dice, chica, pues a mí me dio mucho coraje. O sea, cómo, mi compañero, que yo lo estimo, cómo que su papá, este, lo tiene abandonado. ¿Por qué no va y lo visita? Dice, yo llegué de Santiago ahí a mi trabajo, en un segundo turno. Llega ese compañero y le hablo. Yo ya molesta porque, pues, el señor se me hizo muy, muy simpático, muy tierno el señor, ya a muy, muy grande de edad. Y que se lo tenga abandonado, pues, ¿cómo? Entonces le hablo, ¿sabes qué? Soy muy enojada contigo. Te quiero reclamar algo. Dice, a mí me quieres decir, ¿por qué? ¿Qué sucedió? Dice, pues, conocí a tu papá. Dice, ¿conociste a mi papá? Dice, sí. Y me mandó un recado que realmente lo tienes muy abandonado, lo tienes muy olvidado. Que vayas a visitarlo, que te acuerdes que tienes papá. Dice, pues, no puede ser. Dice, hoy, hoy, este, hoy, al esperar el camión, dice, al transporte para la empresa, ahí me, me, me interceptó él y me dijo eso. ¿Cómo de que no? No. Entonces él, el joven se queda algo, algo serio y le dice, te voy a enseñar una fotografía para que me digas quién es. Y el joven saca una fotografía, había como cuatro personas, dice, ¿quién es? Dice, es él. El joven rompió en llanto. Realmente, si era su padre, pero su padre ya tenía dos años de muerto. Ya tenía dos años de haber fallecido. Imagínate. Otra de las situaciones fue también de un doctor, me habló un joven, y me dijo, Santiago, mire, yo, yo no creía en esto, realmente, muy, muy escéptico. Dice, pero pasó algo, dice, mi padre, este, doctor, él, él murió. Entonces ya los papeles cambiaron, ya, yo soy el hijo mayor, ya, yo me tuve que hacer cargo, pues ya, este, pues de llevar a mi hermano, de manejar el coche, de todo esto, ¿no? Más responsabilidades, pues faltaba el jefe de la casa. Entonces mi mamá, lo primero que hace, dice, pues ya hay que darle llaves a tu, a tu, a tu hermano de la secundaria, a cada quien que traiga sus llaves, porque ya es que tu papá pasaba por él, y decía que era muy chico para traer llaves de la casa, pero ahora se va a tener que venir solo en el transporte. Entonces hay que darle, darle llaves. Y ustedes saben, esto, siempre tenemos un, como en todo, ¿no? Alguien de confianza. Si vamos a reparar una llanta, es con alguien de confianza, ¿verdad? Si vamos a, es más, hasta unos tacos, decimos, una torta, pues vamos con Popeye, vamos con Bravilla, ¿verdad? O sea, siempre, o sea, tenemos alguien, alguien de mucha confianza. Entonces imagínense para, para unas llaves, entonces van con el cerrajero de toda la vida. Y llega este, este, el chavo, el que nos habló, este joven, y ya con su mamá, y, y el señor tenía, este, hay un cliente atendiendo, estaba haciendo unas llaves, y le dice, oye, ¿sabes qué? Este, dice, ahorita los atiendo, dice el cerrajero, dice, sí, pues cómo no. Y resulta que, le dice, oye, pues sabes qué, te vamos a encargar tres juegos de llaves de la casa. Dice, oye, ¿cómo, cómo las han perdido, ah? Y, y se queda, pues cómo. Dijo, sí, dijo, es que antier vino el doctor, y que no encontraba las llaves de su consultorio, que no pudo entrar, y, que ni las llaves de la casa, que no se pudo, que no se pudo meter. Y dice, ya, usted, ya serían cuatro juegos de llaves, los que, los que, pues me mandaron a hacer. Entonces, se quedan viendo este joven y su mamá, y dice, ¿cómo? Dice, vino, vino mi papá, vino, sí, vino antier. Dice, vino antier a, a traerme, este, a, que le hiciera un juego de llaves. Dice, pues ya, pues ya, pues yo soy el cerrajero de toda la, de toda la vida de ustedes. Pues yo aquí tenía este, también una copia, entonces ya le dije al doctor, no, no sé, dice, pero lo vi muy extraño, dice, así como muy, dice, está enfermo el doctor, porque lo vi muy pálido. Y le preguntan al cerrajero, dice, oiga, usted no, no tiene alta presión, algo así, cardíaco, este, azúcar, no. Dice, bueno, le vamos a decir algo, le vamos a platicar algo, pero tómelo con mucha calma. Y le dice, ¿sabes qué? Mi papá tiene tres semanas que murió. Dice, no, pues el cerrajero por poco se nos desvaya, Santiago. Dice, no puede ser, yo la atendí antier. Imagínese, hay muchas historias relacionadas con los padres. A la cronia Peñita para Isaac Rodríguez, gracias. Salud para Chapis en RAM, que no se pierde el programa. Buenas noches, quiero contar un relato que le pasó a mi hermana hace un par de noches. Ella se levantó a la cocina a tomar agua. Ella comenta que en un rincón de la cocina estaba una mujer sentada llorando con mucho sentimiento. Quería saber qué es lo que significa, pues la ha visto como dos veces. Que hay veces en las que ella la ve, ve la sombra caminando a la mujer, cargando y arrastrando cadenas del rincón, donde la viola otra vez hasta la puerta del patio. Bueno, mira, aquí por el relato que tú me cuentas, es, hay que saber más datos. ¿Desde cuándo está sucediendo esto? ¿Sí? ¿Desde cuándo está pasando? ¿Por qué no más tu hermana? ¿Cómo la ve? Ella provocó algo, muchas veces te digo, provocó algo porque empezamos a jugar con ciertas cosas, empezamos a leer lecturas prohibidas, entonces que, o ver algunos videos también, esto ya hemos tenido la experiencia. Entonces, este, necesitamos más, más, más datos. Si nos puedes llamar, sería mejor. Jesús Guillén Morín dice, quiero que me apuntes para las tortas. Saludos, Ejera, Santiago, de su tío Monse, te escuchamos desde el carro. Órale, saludos, amigos, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias. Saludos hasta Chiapar, Ediverto, Marroquín, órale. Dice, Gloria García, algo así le pasó a mi papá con su, a mi mamá con su papá ya fallecido. Qué bonita historia, el señor que le manda mensaje a su hijo, no da miedo, da ternura, exactamente porque, pues realmente ella no sabía, lo ve, lo ve de una forma de natural que muchos han, han comentado, que dices, oye, o sea, a lo mejor te has topado con algún muerto, y no lo sabes. Yo leo Orozco, Santiago de Zapopan, gracias. Emiliano Chávez Orozco, saludos a Santiago de Zapopan, Jalisco, a mi hermana Yoli Orozco, órale, gracias, Emiliano. Dice, Gloria García, qué triste, ¿sí? Te digo, y hay muchas, muchas historias relacionadas con el padre. Santiago, saludos desde México, manda saludos a Raúl y a Gaby, y las que se empujan a trabajar, que ya les da, ya les está dando miedo, dice Pantera Talibán. Acá por los altos de Jalisco, también hay muchos lugares donde se usaron como cuarteles de la Revolución Cristera. Incluso por esos lugares pasó Miguel Hidalgo. Mateo Sánchez, gracias. Fíjate que ayer me estaba acordando, te escuchen Michoacán, a qué horas empieza lo bueno, Luis Cos Correa, bueno, pues llámanos Luis. Fíjate, hablando de esto, allá en Guanajuato, yo me acuerdo, este, saludos desde Dallas, Oscar Daniel Mancillas. Fíjate, ayer fui a visitar la Capilla Sixtina, que está ahí en Monterrey, que ayer creo que fue el último día, creo que van hacia Chihuahua. Y recuerdo, por ejemplo, ahorita que me decían eso de los Cristeros, ahí en rumbo a San Miguel, es el tour que te vas de Guanajuato, San Miguel, Dolores. Ay, ay, ¿cómo se llama esta capilla? Una capilla muy, muy antigua. Saludos desde Cuernavaca, gracias amigos. La pueblo insurgente también. Y saludos en la Ciudad de México, también gracias. Ay, ¿cómo se llama este lugar? Hay una capilla, que viene siendo, la relacionan con la Capilla Sixtina, pero de México. Esta capilla, pues la, realmente la, la pintó un campesino, con una pintura a base de vegetales. Pero aquí lo impresionante, es en Atotonilco, si no me equivoco. En Atotonilco es esa capilla donde todavía, bueno, hasta hace algunos tres años, todavía la gente, este, se flagelaba, eh. Se daba golpes, vendían ahí afuera, venden todo eso. Y, y resulta que, hacían este, estos retiros, no sé si todavía los, los permitan, pero había personas que se encerraban ahí, y empezaban a flagelarse y estar en constante oración. Bueno, esa capilla también, en todas sus paredes, tiene estos murales, estos pasajes de la Biblia. Pero aquí lo impresionante es, o sea, la técnica que usó este campesino, porque era un campesino. Y la otra, el otro interrogante, el otro gran misterio es, ¿cómo sabía él esto? Porque en aquellos años, pues la Biblia no llegaba a, a, a la gente de campo, ¿verdad? No más a los, a los burgueses. Entonces, ¿de dónde sacó todo esto? ¿De dónde entendió este, este conocimiento? Para plasmar en esas paredes, esos pasajes de la Biblia. Y ahorita me acordé, porque hay unas estatuas de los doce apóstoles, y a Pedro le falta la cabeza. Dicen que se la volaron con un rifle por, pues, por la cuestión de los cristeros, ¿no? A Totonilco, así es, Mateo Sánchez, a Totonilco, muchas gracias. Cerca es de Arandas, Jalisco. Es el santuario de Totonilco, sí, de hecho, este, ahí, este, está, ahí está, ahí está, ¿cómo se llama? Te digo, esa capilla, y todavía no sé si, todavía no sé si se permita este tipo de, de retiros. Saludos, a mi buen amigo, payaso Bogus, muchísimas gracias, amigo. Oye, este, un clon, tu niña, de tu esposa, ¿eh? En serio, yo cuando la vi así paquillada, dije, ay, pensaba que era tu esposa, pero con el, el nuevo filtro de Snapchat, así de niña, pero idéntica, idéntica a tu señora esposa. Un saludo para ustedes, amigo Bogus, excelente, excelente, payaso, muy profesional, y pues un fuerte abrazo, amigo, ¿eh? Un fuerte abrazo ahí a, a mi amigo, que nos está, está en carretera, está escuchándonos en carretera. Muchísimas gracias, amigo, que él también ya nos acompañó a algunas investigaciones, que se puso medio interesante también ahí en ese tipo de lugares. Sabes, Santiago, cuando murió mi padre, se despidió de mí. La tercera noche que lo sepultamos, me, me dormí en la que era su recámara. En el sueño vi que, que él entró, abrió la puerta y me consoló tocándome la frente. No pude despertarme, pero fue tan real, no quería dejarme porque yo estaba sufriendo. Pero yo lo había llamado el primerísimo. Saludos, Santiago, soy tu fan, ya lo sabes. Muchas gracias, Marta. Te digo, ha habido mucho. Oscar Daniel, dices, o Capilla Sixtina Mexicana, exactamente. Y ayer, este, que entré a ver esa, esa réplica, también está impresionante. Pero, la, la comparé con la de Atotonilco, digo, pues también aquí en México tenemos esto, ¿no? Tenemos esto, este, esta capilla. Cuando usted vaya allá a Guanajuato, está cerca, vaya a Atotonilco. Dice Silvia Rocío, San Miguel de Allende, saludos. Muchísimas gracias a todos los que están en, ahí para que le den like a la página, también, gracias. Búfalo Blanco de Aventura para Normel. Mario A. Amor, dice, buena noche, Santiago, excelente programa. Amo usted que tiene muchos amigos, conocedores. Estaría bien, una plática de mundos paralelos. Estuve viendo algunos programas en YouTube. Me parecen muy interesantes, saludos. Santiago, escuchándote desde Balcones de Morelos con mi esposa Janet Aranda, saludos. Este, ¿por qué no es bueno tener cuadros de los niños llorones? Mi abuelita, antes tenía uno y desde que lo tuvo le iba mal. Y cuando lo tiró le fue mejor, saludos. Fíjate que hace poco, hace poco me hablaban de un par de cuadros de niños llorones. Voy a una pausa comercial, regresando, platicamos algo de estos niños llorones, porque dicen que las casas se incendian. Ya regresamos en vivo. Una de esos conentes, o una de esas manera de lo mejor. Laguna del Varado, un concepto diferente en mariscos, donde puedes disfrutar una gran variedad de platillos preparados al momento por nuestros expertos cocineros. Nuestra calidad y sazón nos hacen diferentes. Laguna del Varado, abrimos todos los días de 12 a 6 de la tarde. Estamos ubicados en calle Luis Gutiérrez 317, Colonia Blanquistela, en Ramos Arispe. Laguna del Varado, el lugar de buenas experiencias. Atención, atención, doctor Gerardo Becerril. Nos dedicamos a restaurar los dientes de tu sonrisa. Carilla de porcelana a tan solo 3,500. Previa valoración, haz tu cita ahora al 1-36-24-99. 1-36-24-99. Doctor Becerril, una sonrisa, una marca. El evento más esperado de todo saltillo está aquí. Zapal 2019. Este 6 de julio, Café Tacuba, Moderato, La Leyenda, José Madero, Mau Enrique, Alemán y muchos más. 6 de julio, Hacienda Alnibre, Zapal 2,019, venta de boletos en superboletos y puntos de venta. Todos por saltillo, gobierno municipal. Ya regresamos en vivo. No te desconectes, o no te desconectes. No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes. Alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda, por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Adéntrate al más allá y contáctanos en www.larreinafm.com.br Ya estamos de regreso para contar más historias de terror en vivo. ¡Gracias! 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 La Reina, la líder de la banda. La líder de la banda. XHSA en frecuencia modulada. Cieno punto nueve megahertz. Unemar, Penustiano Carranza, veinticuatro noventa quinto quinto. Veinticuatro horas de radio en vivo. Interactuando con cincuenta mil watts de poder. ¡Gracias! La Reina cien punto nueve. Continuamos por La Reina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya estamos de regreso. Comentaban sobre la cuestión del cuadro de los niños llorones. Bueno, pues esto, fíjate, se habla de una colección de varios cuadros que esto lo realizó en Venecia. Bueno, este hombre, Bruno Amadillo, pintor italiano, nace en Venecia en 1911. Después se llamó, se cambió de nombre, se llamó Giovanni Bragolin. La historia de ese pintor es bastante peculiar. Él firmaba estos cuadros con el seudónimo de Giovanni y mostraba imágenes de niños y niñas en primer plano, en cara y gusto, los cuales los muestran con un gesto triste. Grandes y visibles lágrimas escurriéndole por las mejillas. Esos cuadros pronto se comercializaron muy ampliamente por numerosos países del mundo, sobre todo a partir de las décadas setentas y ochentas. Y se ganó también un apodo del pintor maldito. Se decía que, frustrado por su nula fama como artista, el pintor habría hecho un pacto con el demorio para que sus pinturas alcanzaran celebridad, cosa que indudablemente ocurrió. Pero otros, en tanto, aseguraban que el artista era una persona que abusaba sexualmente de niños pequeños y después los pintaba llorando. La maldición, ¿de dónde viene esta maldición? Bueno, con respecto al famoso cuadro del niño que llora, también se dice que era el retrato de un niño que vivía en un orfanato. Se dice que Bragolin había regalado el cuadro a la misma institución, pero al poco tiempo habría ocurrido un voraz incendio en el cual acabó con la vida de todos los menores. Y el cuadro, increíblemente, no había sufrido daño alguno. De ahí que algunos sostengan que el espíritu del niño, quedando atrapado en la pintura desde entonces, se dice quienes poseen el cuadro sufren desgracias y muertes, pues el cuadro es tarea maldito. El cuadro, bueno, también fue creando varias historias, varias leyendas, por ejemplo. El cuadro también creaba otras historias, por ejemplo, unos aseguraban que cuando se descolgaba el cuadro de ese sitio, inexplicablemente detrás de él aparecían gusanos. Otros, que invirtiendo el cuadro a la hora de medianoche, se podría hacer un pacto con el mismísimo diablo. Lo único verificable, en todo caso, es que si el cuadro se gira en 90 grados a la derecha, es posible ver una especie de figura monstruosa que aparece devorando al pequeño, lo que demostraría el supuesto carácter maléfico de la pintura. La pintura Y hace poco platicaba yo con una persona que vino aquí a cabina, y me decía eso, dice, fíjate que tenía unos cuadros así de niños llorones, empezó a pasar varias cosas, y mejor mi abuela decidió deshacerse de ellos. Oye, saludos ahí a mi buen amigo Romas, muchísimas gracias, vi a Twitter ahí, soy, arroba soy Romas, muchísimas gracias. Y se lo bueno va a regresar tarde a la casa después de escuchar al buen Envío FM, gracias amigo, muchísimas gracias a Romas, le mandamos saludotes, un fuerte abrazo, gracias. Gracias a todos los que nos sintonizan a esta hora. Tengo más historias relacionadas con esto de cómo se manifiestan, cómo algunos padres han regresado, tal vez a despedirse, como el caso de esta joven. Dice María Antonieta, Santiago, cuando falleció mi padre, fue un 6 de enero cuando estaba a la temperatura menos 5 grados. La carretera estaba cerrada de General Cepeda a Saltillo, como a las 8 de la noche me llama mi hermana para decirme del fallecimiento de mi padre. Yo desesperada por irme, cuanto antes a Saltillo ofrecí hasta 5 mil pesos porque me llevara alguien a Saltillo, pero nadie quería manejar de aquí a General. De General a Saltillo, por las condiciones de la carretera, ya desesperada y llorosa, me quedé medio dormida. Vi a mi padre que vino a la casa y me dejó tranquila, me dijo, tranquila, mija, estoy bien, no te preocupes. Tranquila, dice, nos veremos mañana, en eso suena un golpe en la puerta de la calle donde se cierra fuerte y desperté muy tranquila y temprano me fui a Saltillo. Casi todo el sepelio me la pasé tranquila, fue hasta en la noche que me derrumbé en llanto, pero era un llanto de felicidad porque vi a mi padre con su expresión muy tranquila y feliz. Brisa, Jesmín, saludos Brisa, no sé dónde están los mensajes Brisa, saludos Santiago, soy de Guadalajara, Silvia, Rocío, muchas gracias. Oscar Daniel dice, sabes Santiago, hace cuatro años operaron a mi padre en el Hospital General de Saltillo, lo dejamos solo para ir a cenar. Cuando regresamos a su cuarto nos dijo que ya había ido la enfermera a ponerle inyección del dolor, después pasó una enfermera a ponerle inyección, mi padre le, le, a mi papá y dice, les dije que ya le habían puesto la inyección, le dijeron que era imposible, que solo había una enfermera en la noche y la mujer que describió a mi padre, nadie la conocía. Saludos a mi esposa Verónica Díaz, que te escucha desde la Virreyes Obrera, muchas gracias Santiago, buen turno, gracias. Saludos en Bellavista también. Saludos a tu radio escuchas, que no se pierde en un solo programa de parte de Mayra Solar para Ramón Burciaga, y se lo extraño tanto, saludos. Muchísimas gracias a todos los que están en sintonía, desde México, saludos para Raúl y Gaby, saludos ahí en la Ciudad de México, gracias a Zahita desde Perú, muchas gracias. Diego García, hasta te buenas noches, después de dos meses de no escuchar tu programa aquí, estamos trabajando y escuchando tu excelente programa desde Ramadero, Coahuila. Órale, muchas gracias amigos, muchísimas, muchísimas gracias. En Dallas, Oscar, Daniel Mancillas. Y bueno, esto en sí es la famosa leyenda de los cuadros llorones. Y créame que en muchas partes, por ejemplo, en Chile, el más, como que el más popular era el de un niño, fue como que el más conocido. Sí, pero también se hablaba que había pintado a todos los niños del orfanato. Dice, jueves y viernes es el 30 aniversario del Centro Histórico de Saltillo, en el Vito Alesio Robles, crorista de Zaragoza, el doctor Alberto Galindo. Dice, él, él te va a recibir allá, muchas gracias, doctor Alberto Galindo, sobrino del compositor Fito Galindo, compositor de la canción Se Vende Un Caballo, La Última Muñeca. Dice, y la ha compuesto a Vicente Fernández, a Bronco, a Alicia Villarreal, etcétera, órale, excelente. Vamos, clásica, ¿no? La de La Última Muñeca. Tal vez muchos están, a lo mejor en otros estados, ya no, este, no saben mucho de esto. Pero La Última Muñeca es una canción muy famosa, sobre todo en los 15 años. Se pone esa canción con los varón de Apodaca. Y es ahora sí que algo significativo, porque es la última muñeca que se le da a su hija cuando cumple 15 años. Araceli Reyes, muchas gracias, bienvenida. A la señora Doña Juana Coronado, a la familia Castillo Leyva, de parte de Yasmín, que todas las noches te escucho, pero me da vergüenza mandar mensajes. Saluditos, soy tu fan, saludos. Y se apunta mi mamá para las tortas, órale, tortas Popeye. Buenas noches, Santiago, hasta lloré de la historia de la chava, me recordó a mi mamá, hace un año falleció. Yo sí voy seguido a verla, pero hay otros hermanos que no van desde que falleció. Ojalá, y así les llegue el mensaje un día y la visiten. Saludos desde Tupi Saltillo. Saludos desde Tupi Saltillo. Que es en Monterrey, que creo que ayer fue el último día, porque va rumbo a Chihuahua. Bueno, eso fue lo que me dijeron. Pero en Atotonilco hay una capilla que también está pintada, le nombran la Capilla Sixtina de México. Pero aquí lo interesante es, la Capilla Sixtina ya en el Vaticano la pintó un artista, ¿verdad? En colaboración con otros artistas. Y acá se dice que la pintó un campesino. Y lo extraño, aparte de la pintura. Santiago, saludos desde el Valle de las Flores, Infonavite. Saludos a la familia Castro Luna, gracias. Dice, ¿qué pasó Santiago? ¿Por qué no enviaste el mensaje? ¿Cuál mensaje? Saludos a la familia Rodríguez Corbus. Quiero relatar una historia de General Cepeda de Coahuila. Yo rentaba una casa en General Cepeda, en la colonia El Testerazo. Dice, el corral de esa casa colinda con el cerro, el... Dice, hace cuenta que es una pared normal de una vivienda, está muy derechita en ese corral. En la madrugada se escucha un caballo rascando el suelo, claramente. También se escucha el freno del caballo cuando mueve la cabeza. Y la gente que tenía de vecinos me comentaban que en esa casa, los que rentaban esa casa no duraban porque los asustaban. que escuchaban pasos y lamentos. Saludos para mi señora Mari Carmen de parte de Alberto. Saludos para Alex, al Morris y a la croqueta. Saludos. Dice, no se quiere mandar la foto de la daga, no le digo. Santiago de Satellite Sur, no nos perdamos su programa, el número uno. Saludos a Efraín Palacios, Castañeda, Familia Mata Dávila, de Ramos, es parte de Paulina Mata, de Alberto Cáceres, del Valle de las Flores, Infonavit. Tenemos vía telefónica libre, 439-109, 439-109. Les digo, han llegado ya también más relatos sobre esto que ha sucedido. Bueno, recordando lo del día del padre, recordando lo del día del padre, que fue este pasado domingo. Que muchos han tenido esa experiencia, ¿no? Muchos han, este, despedirse de él también. Tenía el caso aquí de una persona, un joven, pero dice que cuando su papá murió, él era un niño. Y muchas veces, en los hospitales, ¿verdad? Este, pues no, no pueden estar. Entonces siempre es que se vayan con una tía. Y comentaba esta persona que, este joven, dice, yo estaba acostado, Santiago, mi papá estaba en el hospital. Pero cuando eres niño, pues nadie te dice la verdad, ¿verdad? Todos te dicen, no, tu papá está bien, tu papá ya va a salir, este, ya, ya se está curando, ya se está aliviando. Pero, bueno, lo que sucede es de que él comenta que, que él ve a su padre despedirse de él. Y le dice que, pues que aplique todo lo que le enseñó, que siempre lo va a querer, siempre va a estar en su corazón. Él, el padre le dice, tú siempre vas a estar a mi lado, siempre vas a estar conmigo. El niño se, se puso a llorar. El niño se puso a llorar y resulta que, pues va su tía inmediatamente y le dice, ¿qué pasó? Dices que mi papá se vino a despedir. Dice, pero tu papá está bien, tu papá está en el hospital. Dice, no, dice, no tía, mi mamá, mi papá ya se vino a despedir. Trae un traje de tal color, una corbata de tal color. En eso suena el teléfono y le dan la noticia que había muerto el papá del niño. Y da la casualidad, bueno, dicen que no hay casualidades, ¿verdad? Que la ropa que le pone el traje es el mismo que decía este niño, con el cual se había ido a despedir. Salud, Zapata y Zapata y Mirasierra, gracias. En Franco Moreno, si hay una, hay una iglesia, este, de un carpintero de nombre José. José, llega a esa orden de esas religiosas y él fabricó esa escalera, pero no tiene, es una escalera en caracol, pero no tiene solamente, no tiene ni un clavo. O sea, ni un clavo tiene esa, esa escalera. ¿Cómo la hizo? Después desapareció misteriosamente ese carpintero de nombre José. Desde Villacorso, Chiapas, qué bonito está Chiapas, ¿eh? Ir ahí al panteón de, de San Cristóbal. Edgar Valles, saludos. Santiago, ¿en qué parte es donde hay una? Ah, ok, ya, no. Este, ay, no recuerdo ahorita, pero sí, este, ahí para Adrián Escalante, bienvenido, vamos, vía telefónica, sí, buenas noches, bueno, nadie, tenemos vía telefónica libre, cuatro treinta y nueve diez cero nueve. La familia Valenzuela Barrera, también le mandamos saludos, gracias. Vamos, vía telefónica, sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Francisco. Francisco, ¿qué pasó, Francisco? Oye, Santiago. Ajá. Quiero felicitar tu programa. Muchas gracias, Francisco. Francisco, ¿sabes mucho? Y a ti quieras hacer una pregunta. Adelante. Sobre, hay una persona que ahí se denuncia en los, en la radio. Ajá. Por cierto, a veces tú lo mencionas ahí, haciéndole publicidad. Es él, mi frantera, ahí, que se denuncia en los, en la radio. Él habla de, que hace un trabajo con tierra de panteón. Tú has comentado en ocasión, que, ¿cómo saber cuál es la tierra de panteón? Y él dice, hicieron un trabajo con tierra de panteón. Oye, pero yo no he mencionado a nadie. Eh, yo he escuchado, en la radio. Porque nosotros no recomendamos a nadie. Al menos, hay programas que compran su espacio, ¿verdad? Es como un anuncio, sí. Ah, una cosa es que yo grabe un comercial. Ah, ok. Y otra cosa es que yo lo recomiendo. Así es. Es una cosa muy, muy distinta. Sí, no me supe explicar el comercial. Ah, ok. Comercial. Así es. Yo lo que digo, ¿cómo saber la de Gustavo Antigua? Tiene mucha experiencia en el cine. Ajá. ¿Cómo saber eso? Bueno, como le hemos comentado muchas veces, Francisco. Hay personas que realmente sí saben de todo esto, ¿no? Sí saben de... Fíjate que yo me platicaba a una persona, una persona que ha venido aquí al programa, no como invitado. Este, y me hablaba de un brujo y me mandó algunos videos de cómo hacía el trabajo esta persona. Y créeme, tú te quedas sorprendido porque dices, oye, ¿cómo le hizo? Para que a veces el papel de baño se convierta, se queme, o sea, sin haber una flama. Pero te digo, hay personas, hay personas que saben de esto, hay personas que no conocen, ¿sí? Y ahora sí que como que cada quien habla así como que le va a la feria, ¿no, Francisco? Sí, porque muchas veces, a lo mejor a veces nos han recomendado inclusive hasta un doctor, ¿sí? Y tú dices, no, pues este doctor, oye, no, pues es que a mí me fue súper bien con este doctor, o sea, a mí me alivió, o sea, sané con lo que me resta. Y para otra persona, no, pues ahí son organismos distintos. Pero sí, es cierto, muchas veces yo siempre me he preguntado cómo saber, cómo distinguir una tierra de panteón. O también me comentaba esa persona que le habían pedido a alguien, le habían pedido una de tierra santa. Ya no es de tierra de panteón, ahora es tierra santa. Y creo que el kilo tierra santa lo habían conseguido en Monterrey como en cinco mil seiscientos pesos, ¿sí? Entonces tú dices, pues cómo, a lo mejor me puedes decir, no, mira, aquí está el permiso de importación, ¿verdad? Este, aquí. Pero créeme que, mira, muchas veces, una vez fui a un retiro al estadio de béisbol de Monclova. Se presentaba un padre, bueno, y uno muy conocido allá, y había aceite. Y decía, oye, nomás pude conseguir dos galones de ese aceite para consagrar. Que huele muy bonito, por cierto, pero él sí lo había traído de tierra santa. Pero dice, pues es un sacerdote, ¿verdad? Te pueden tener el permiso de traerlo, ¿no? Pero sí, o sea, yo lo que muchas veces me pregunto, que cuando alguien ve afuera de su casa un montón de tierra, ¿cómo saber que es tierra de panteón? Si hace muchos años, muchos años, la tierra de panteón era benéfica, ¿eh? La usaban como, en vez de maldad, la usaban como que era buena. Como por ir por agua, bendito una iglesia. ¿Sí? ¿Cómo ves, Francisco? Es que sí, hay muchos, hay muchos secretos en todo esto. A él lo he escuchado pronunciándose ahí en la radio. Ajá. Así es. Fíjate que voy a preguntar eso, voy a preguntar cómo sabe. Hay un comercial donde se escucha tu voz ahí diciendo. Sí, bueno, o sea, es... O sea, no es... No, yo sé que tú no lo recuerdas. Así es. Sí, como una vez, hace muchos años, me dijeron, oye, haz este comercial. Creo que sí lo hice, pero duró como dos días al aire. Donde una persona decía, y se hacen exorcismos. Entonces yo decía, ¿cómo? Yo le decía al vendedor, oye, el exorcismo solamente lo hace algún padre autorizado por el obispo. No cualquier persona. Sí. Sí, o sea, y esa persona sí se quería anunciar de que hacía exorcismos. Sí, porque yo voy a esto, o sea, bueno, cada quien va porque quiere, ¿verdad? Exactamente. Pero si hay mucha estafa en cuestión de... Es como yo siempre lo he dicho, siempre lo he comentado, que ¿quién tiene más culpa, no? Si alguien pasa ahí por tu casa, Francisco, y te dice, oiga, le vendo, mire, esa nube que está ahí, se la vendo en 500 pesos y le doy su título de esa nube, y tú la compras, ¿quién tiene culpa? Entonces te digo, hay muchas, hay muchas cosas, y que a eso lo entendemos, que nos convertimos en clientes de esas personas también, que tener cuidado. ¿Y por qué? Te digo, la brujería sí existe. ¿Sí? Sí existe. El hecho de no creer no quiere decir que no existe. Y fíjate, muchas veces me he topado con personas que se dedican a esta cuestión de la brujería. Y llegan personas con ellos, y estas personas, ya fueron, no sé, como con seis personas, seis brujos o brujas. Bueno, dice que brujos. Y llegan, y estas personas le dicen, no, sabe que usted no tiene nada de eso, usted no está embrujado, usted lo que tiene que ir es al médico y atenderse. No, pero entonces usted no sabe, porque ya me dijeron cinco personas que está embrujada. Pues no, no está embrujada. Dice, la gente muchas veces quiere escuchar lo que ella quiere escuchar. ¿Sí? Porque sí, sí he conocido casos que le dicen, oye, no, usted lo que tiene es que atenderse, señora, mire, vaya al médico. No, 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 ya fui con cinco personas y me dijeron que estaba embrujada, entonces usted no sabe nada. Entonces muchas veces quieren escuchar, digan, ah, no, espéreme, usted tiene un mal puesto. Como una vez llegó una señora aquí conmigo en la noche, y yo dije, ah, caray. Y ya me dice, el productor, me dice, oye, ¿quiere hablar contigo? Y me dice la señora, venga. Dice, oye, es que me están haciendo un mal. Le digo, ¿quién? Y le digo, ¿cuántos hijos tiene? Dice, tengo cuatro hijos, y todos están casados. Le dije, ya sé quién le está haciendo ese mal, señora. Y ahora dice, ¿quién? Le digo, una de sus nueras. Y me dice, eso fue lo que me dijeron, Santiago. Pues le digo, es que, pues, este, muy pocas nueras se llevan bien con las suegras, va, y las suegras, pues, también no se llevan muy bien con las nueras. Siempre hay un detallito. Entonces le digo, pues, de ahí se aprovecha la gente. Entonces hay que tener cuidado, Francisco, en todo esto, eh. Así es. Bueno. Gracias. Gracias, Francisco. Hasta luego. Muchas gracias. Yo me acordé ahorita de Francisco de hace muchos años en la Ciudad de México. Escuchaba a un excelente locutor, un excelente voz, Martín Hernández, de la Ciudad de México, donde él siempre, pues, defendió el rock y todo esto en WFM. Después fue radioactivo, 98.5, en la Ciudad de México. Y recuerdo que él, en aquellos años, Paulina Rubio iba a grabar, yo creo, como su segundo LP. Bueno, en aquellos años era LP, ¿verdad? No era así. Y le pidió a él, le pidió a él que le grabara, que le grabara, este... Le pidió que le grabara la presentación. Entonces, él, como siempre, había estado, pues, en contra de la música pop, o sea, de nuestro país. Él siempre, pues, rock y todo, o sea, era rockero, o sea. Dice, pero chamba, chamba, o sea, soy locutor y me dicen que tengo que grabar esto y lo tengo que hacer. O sea, dice, trabajo es trabajo. Pero sí me acuerdo, hace como nueve años, oye, graba este comercial, Santiago. De una persona que se anunciaba, se quería anunciar, que leía cartas y hacía exorcismos. Dije, eso no puede ser. Pero bueno. Mateo Sánchez dice, mi experiencia es que mi padre enfermó de cáncer en la garganta. Yo estuve en sus tratamientos de quimioterapias y radiaciones. Y nos dieron de alta. Mi padre, que ya estaba fuera de su cáncer total. Que a los ocho días mi padre enfermó. Y me llamaron por teléfono porque yo estaba fuera del pueblo. Salí corriendo para el pueblo, total que llegué a las ocho de la noche. Mi papá me estaba esperando porque yo era el que faltaba en llegar. Total, mi padre muere a las seis de la mañana. Dice, a los ocho meses de haber muerto, justo el día de mi cumpleaños. Él se manifestó en mis sueños. Solo miré que mi papá bajó de una escalera muy, muy ancha y blanca. Él bajó hacia mí. Nunca le vi su cara, pero yo sabía que era él. Total, que bajaba, baja de las escaleras y le pregunto que cómo está. Y me responde, muy bien. Y le digo, ¿cómo te tratan? Me respondió, muy bien. Se da la vuelta y sube por la misma escalera. En eso desperté llorando como un niño chiquito. Con mucho sentimiento. A la vez llorando de gusto porque él llegó precisamente el día de mi cumpleaños. Solo me quedó esa duda de por qué justamente el día de mi cumpleaños. Era una fecha especial, amigo. Simplemente por eso. Era una fecha especial. Si he transitado, se sirve a la enzuela. Si he transitado a las tres de la mañana. Hace como un año. La carretera general se pega por Palma Gorda, sí. Da la impresión de que alguien va a salir, ¿verdad? Por las orillas. Ahí por el acotamiento. Ahí en la curva donde murieron algunos jóvenes también se siente bastante fuerte. Dice, nosotros en esos días trabajamos por allá. Al regresar de allá, por esa carretera, vimos a un niño sobre una curva. ¿No será ahí en la curva donde murieron esos jóvenes? Saludos, Santiago. Desde Monterrey, Leti Sandoval. Gracias. Desde Armillita, de parte de Juan y Chay. Dice, te escuchamos sin falta antes de la guardia. Saludos. ¿Qué días y a qué horas pasan tu programa? Todos los días, de lunes a viernes, de once a dos de la mañana. Si esa carretera se habla también precisamente de muchas brujas, ¿eh? Se habla de muchas brujas, historias increíbles de creer. Dice, la escalera está en Santa Fe, Nuevo México. Exactamente, Jacqueline García. Gracias. Muchísimas gracias. Saludos a Miguel Ramírez. Dice, ¿sí estoy bloqueado? Al tremendo oso. No sé por qué oso. Alejandro, mucho gusto. Desde Argentina. Gracias, Alejandro. Santiago, quiero decirte que mi padre falleció hace cuatro años. Día dos de febrero del dos mil quince. Nunca le dije cuánto lo amaba y lo quería hasta ese día que estaba en su funeral. Aún me siento mal porque esa noche que falleció estábamos los cuatro hijos y sus nietos ahí reunidos en casa de mi padre. Él estaba feliz de tenernos ahí reunidos. Recuerdo que lo operaron de la próstata unos meses atrás. Iba todos los días a saludarlo de beso y abrazo, algo que nunca hacía. Se me hacía todo, todo extraño. Yo le decía en esos dos meses a diario que cómo estaba, cómo se sentía. Pero pasó eso como dos meses y hasta ese día en la noche, un dos de febrero del dos mil quince, recibí la llamada como a las tres de la mañana de mi suegra. Que me fuera para el seguro que llevaron a mi padre, que se sintió mal. Me cambié rápidamente. Me dirijo hacia allá. Yo iba con la mentalidad de que ahorita me lo traía de vuelta. Que solo era un desmayo o algo, algún dolor. La sorpresa que me llevé esa madrugada. Ahí estaba mi madre con un llanto que no podía parar. Yo por ser el único que iba, que había llamado ahí con mi esposa y un vecino que llevó a mi papá al seguro. Me aguanté las ganas de gritar cuánto lo amaba y lo quería. Él murió de un derrame cerebral y un paro respiratorio. A lo que voy, Santiago, no pude decirle cuánto lo amaba. Aún lo extraño hasta hoy. No puedo creer que él no esté, no está aquí. Ayer lunes lo soñé en casa, pero me hablaba. Pero no me hablaba. Soñé que estaba una serpiente ahí en la casa. Como yo les temo. Dice, como yo le empezara a hablar a mi padre y él fue y la mató. Yo le hablaba, pero él no contestaba. En eso escuché que tocaban la puerta. En eso desperté. ¿A qué se debe eso, Santiago? Bueno, pues él está ahí. Se dice que en el significado de los sueños, ese símbolo del padre es el más importante. Muchas veces te dicen que con lo que él te enseñó, los valores, la educación que él te dio, lo apliques en tu vida, seas igual que él. Y tal vez él te está diciendo, pues te estoy cuidando desde donde estoy. Muchas veces, ayer comentó una persona, creo que fue mi buen amigo Úfalo Blanco. No sé qué puso para felicitar a su señor padre, pero hubo personas como que le habían criticado, de que, uy, tan poquito, tan poquito, este, como que no era, como que no, la persona que leyó eso, como que no le gustó lo que él había escrito. O sea, le escribiste muy poquitas cosas a tu padre. Entonces, él da la explicación, dice, yo a mi padre le escribí eso, pero yo todos los días, todos los días, veo a mi padre y le digo que lo amo, le digo que lo quiero mucho. Así que estoy orgulloso de él, dice, eso lo hago todos los días. Por eso no le, no le expresé tantas cosas en el Face. Y es cierto, es cierto, muchas veces, muchas veces, este, tenemos a nuestros padres y no los valoramos hasta, hasta después, ¿no? Hasta después de, de muertos, ya queremos hacer todo, llorar. Pero ya, desgraciadamente, ya no se puede. Interesantes historias que nos están llegando. Saludos, amigo, aquí, aquí su fiel seguidor, aunque voy al primer turno a trabajar, aquí sigo escuchando, gracias. Dice, buenos días, Santiago, saludos a Miguel Ramírez, el oso está bloqueado porque ya es exclusivo de Crónicas. Saludos a Johnny Balmore, a Araceli Medio, un búfalo blanco, y a todos los de Aventura Paranormal, a la familia Galván Flores, aquí en la Puebla Insurgentes, a mis compañeros de Taxi Ejecutivo Valencia, soy el Talibán. Saludos. Es, es que no sé por qué me dice el oso que se está bloqueado. Lo que pasa es que sí, una cosa sí me dijo Daniel, dijo, si yo vuelvo a escuchar al oso en tu programa, que se olvide de Crónicas en mi barrio. Saludos a Santiago, muchas experiencias de ese tipo, acá por este lado para mi servidora, desde manifestaciones de que está aquí conmigo, desde compañeros de trabajo que me lleva a mi padre. Y te voy a decir, que mi padre era una persona preparada, era muy, muy inteligente también. Él siempre nos hizo a estudiar, a nunca estar en esta profesión. Yo soy el mayor de cinco hermanos, somos cinco a cuatro, mi hermana. Él siempre, bueno, él siempre a mí me dijo que yo no iba a ser estelero, que si él se iba a... me hacía un carretón de basura, que salga los caballos, que me hacía que yo no iba a pasar de manejar eso. Yo nunca, nunca asimilé el porqué, el porqué me lo decía. A mí las cosas de traileros se me dieron rápidamente, no batallé nada. Pocos días antes de que él falleciera, a mí me entregaron un camión nuevo a la empresa donde yo trabajaba, y ahora sí que tuve la fortuna de llegar a San Luis y enseñárselo que lo quiera. Ya llorando me dijo que fue bonito mi camión. Ya él no podía caminar, ya muy triste en su milla de ruedas. Ya no se podía mover casi. Se logró subir. Este, apreció el camión. Me dijo que muchas felicidades que... Que yo me había esforzado para tener lo que tenía. Que si yo era así como iba, que estaba muy bien lo que estaba haciendo. Me fue ese mensaje. Este, a los pocos días fallece mi papá. Y es de un derrame cerebral. Me avisan a mí en la mañana que iba para Puebla. A veces yo mi empresa y me dicen, no querés, descarguen Puebla y se regresa vacío hasta San Luis Potosí. Ya por la noche cuando iba yo llegando al lugar donde estaba velando a mi papá. Antes de llegar, mucho antes de Santa María del Río, venía yo bajando las puertas. Ahí están unas puertas muy peligrosas. Pues iba con esa desesperación, de que tú sabes que se te fue un familiar muy querido. Saber qué iba a hacer, cómo iba a reaccionar al verlo. Pues iba detrimido, iba entre triste y todo eso. Y iba algo algo apresurado, algo recio. Y recuerdo que en esa ocasión iba yo bajando muy recio esas curvas y oí como que se hubiera pegado un pierro muy fuerte en la caja y volteé hacia el lado derecho. Hasta el retrovisor y pues no vi nada. Y de hecho me paré en un descanso ya. Me bajé, chequé yata, chequé rines, cuando no, que no hubiera yo pegado por la por la guarda de protección. Tomé en cuenta que pues a lo mejor había sido un aviso de mi padre en el que estaba que me estaba esperando que llegara también. Ya de ahí me fui un poquito más tranquilo, llegué. Luego de su desesperio. Ya como a los 15 días me regreso yo a trabajar, estaba pues sí estaba deprimido, me ataba en tristezón y recuerdo que estaba en Jugos del Valle ahí en México y estaba sentado cargando mi celular. Era una parte donde haz de cuenta que yo de frente no veía mi camión pero sí veía del frente. La pura culpa no veía hacia el ento. Venía un compañero y yo lo estaba viendo y me hacía señas y me hacía señas pero hacia el trailer o sea a mí no, hacia el trailer como diciéndome vente vamos a comer o así me hacía señas ya con la mano. Yo me le quedaba viendo y a Rizzi Rizava 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 y a Rizzi Rizzi voltea y me ve y me grita oye se está robando tu estereo va acá amigo y me paga y ya después de mi celular me voy corriendo hacia donde él estaba y yo ¿qué pasó? y dice ahí está un cor y dice vamos, vamos ya rápido, ya rápido ya hemos ya bajado y yo ¿dónde? y ahí está un camión y se tenía la luz perdida y se dio un pulmiento que estaba ahí sentado a lo mejor estaba quitando el resello corre y vente vamos, vamos y ahí vamos y no estaba con nada y ella me dijo no, digo rarito lo vi que aquí estaba y ahora como todo lo viste dicen no, pues es un señor ya grande así canoso a ver y ya le busqué una foto de mi compañero y le dice anda, mira este señor y ahora le dije no, pues ya no le dije a ver que mi padre había tenía ya 15 días de que había fallecido pero me quedó muy, mucho muy esa esa, este esa experiencia de que andaba conmigo en muchos lados me he bajado del camión y gente no sé que a qué he dicho que vea me dice que de mi lado izquierdo hay hay una persona adulta y de mi lado derecho hay una niña no sé qué significa o qué lo que sea yo pienso que son mi papá y mi hija florecita pero solo solo el destino y Dios sabe qué será eso saludos Santiago ya arribamos aquí a la parte norte venimos pasando por las pedreras aquí en el municipio de García Nuevo León vamos hacia Laredo esperando mañana el parque por ahí se puede el jueves el jueves por ahí te doy una vuelta para conocer a la señora Yervides también como no un saludo y así como se lo dije hace rato espero que se haya pasado muy feliz cumpleaños un saludo a don Alfonso de la Peña a mi Talibán a mi compa Eliud a su mami Marta a su hermana Carmen y a todos los jovans que nos escuchan nos hacen el favor de mandar un mensaje todavía a pesar de que ya no estoy tan activo en la radio como yo quisiera pero bueno dale va Santiago que yo estoy mucho primerísimo contigo una temperatura de 27 grados en la ciudad de Monterrey Nuevo León todo pasible todo sereno seguimos 23 saludando el oso muchísimas gracias ahí al oso que se paró exactamente ahí en el cruce del tren no se escuchaba nada bueno no se entendía muchas cosas él hace debo exactamente dice gracias por explicarme lo del sueño saludos un día buen programa puedes enviar saludos a las señoras al Serras dice al Iván y Erick que están escuchando aquí en Almacén gracias hasta que se reportó un saludo un saludo de parte de Pati Zapata saludos quiero mandar un saludo a mi princesa Daniela Ramírez a mi esposa Leo Ramírez excelente tu programa gracias hablando de historias de recordando por lo del día del padre no recordando todo esto que muchas veces han llegado a despedirse hemos recibido algunos mensajes también dice buena noche Santiago mi padre murió hace 13 años el 12 de junio mi papá me chiflaba mucho mi esposo y yo éramos motociclistas un día un día antes de que fallecieran yo andaba en Monterrey y me hablaban mis hermanas que si podía ir a cuidarlo el sábado y le dije que no porque andaba allá que podía el domingo llegué y platicé con él me voy en la mañana y no podía dormir me ganó el cansancio desperté como a las 4 y en eso me marca mi hermana que mi papá haya fallecido y lo que pienso le agradezco que me esperó a que llegara pero cuando llegamos de todo el funeral estaba un pájaro dentro de la sala se nos hizo raro porque todas las ventanas tienen mosquiteros nos revoloteó a todas se salió y lo tomamos como que fue un saludo para mi compadre Cabral que cumple muchos años más aquí andamos en clave 1 la unidad número 1557 la policía municipal sector sur gracias usted que debe saber como hago para darme cuenta cuando hay alguna maldad o entidad que me rodea y tenga esa energía de negativa o que alguien me desea algún mal es una persona desde Argentina puede ser que yo la perciba porque últimamente conozco personas que no son buenas siento que son muy misteriosas y esconden cosas es como que eso lo que me me están por decir hay algo que siento que me alerta sobre esa persona que podrá ser alguien me está protegiendo mira muchas veces podemos tener esa sensibilidad más desarrollada que otras personas y a veces la mala vibra esa energía se transmite ¿no? es como cuando muchas veces nos la mala vibra y la buena vibra también así se percibe de que conoces a alguien y dices oye no sé por qué dice pero como que aquí en México decimos como que tiene la sangre muy pesada ¿sí? como que cae mal o sea no lo he tratado pero como que cae mal y y a veces soy al contrario que dice oye pues nunca he platicado con ese cuate pero se ve que tiene la sangre muy liviana se ve que es buena onda y nunca he platicado con él Santiago buenas noches el pasado mes de enero el 6 falleció mi abuelo en ese día cumpleaños en el cumpleaños de mi abuela él estuvo entre 5 o 6 días internado en el Issste en esos días nos dijeron que había que hacerle una operación pero que era de riesgo como podía salir bien como que no podría salir mis tíos decidieron hacerle la operación en el transcurso de los días que estuvo internado mencionaba mucho a una prima que no es de saltillo ella llegó el día de la operación él salió de la operación y nos dijeron que había salido todo bien lo regresan a su cama sube mi prima a verlo estuvo un rato con él y ella dice iré a descansar a los pocos minutos de haber llegado a la casa nos avisan que había fallecido lo extraño pasó que al momento de bajar su cuerpo se descompuso el elevador lo tuvieron que bajar por las escaleras al día siguiente en el velorio y al sacarlo para ir a misa varias de los carros de personas cercanas a él no funcionaban los coches no por lo que decidimos dejarlos ahí en las capillas en la tarde fuimos por ellos y los carros como si nada hubiera pasado jalaron como si nada órale y estando en la misa cuando se acabó decidimos darle un recorrido por su casa ya que estaba cerca de la iglesia al momento de pasar por la casa en la mera puerta se apaga la carroza se descompuso el chofer pidió otra por lo que decidimos meterlo en la casa darle un último recorrido por su casa no sé si sea coincidencia todo lo que pasó ese día o a qué se debe hacer un excelente programa bueno pues hay personas que te digo no no quieren o muchas veces dicen oye a dónde me llevan o sea no estamos donde 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 posesivos de un lugar también como de personas pero fíjate que me ha tocado casos también aquí me los han relatado de personas que han cambiado hasta tres veces de carrozas porque se descompone o sea y se hace muy pesado también el ataúd pero pesadísimo y se oye por qué está tan pesado o sea como que no no quieren no quieren llegar al al cementerio dice por acá Juan Luis Martínez hace unos meses hace unos meses estuve viviendo en la casa de mi suegra traíamos problemas más bien mi suegro un día dormí en en el cuarto que nos prestaron mis suegros dice estaba soñando que iba a un cerro y de repente escuché paren la carreta es el diablo yo en mi sueño miré la carreta pasar con un con una sombra en el desperté y de un closet vi que en vez de tener puertas tiene cortinas transparentes miré la misma sombra de la carreta me aplanó los hombros me aplanó los hombros y yo yo acostado boca arriba pensé que el diablo pensé es el diablo yo sin miedo escuché de la de la sombra es que le puse la sobra dice vengo a hacer un trato contigo en vez de ponerle cuando le pone cuando cuando quise decir lo que quería no pude decir nada solo me salió no quiero no quiero cuentos chinos esa bomba se enojó y me aplanó más fuerte los músculos y la sombra se desvaneció en eso me levanté sacado de onda y lo primero que hice fue prender los focos y quedarme a ver si aparecía pero pero he escuchado relatos similares de ese cuarto Johnny Balmore gracias mira aquí lo que pudo haber pasado que otros relatos que otras historias he escuchado de esa habitación pero aquí más que nada muchas veces los demonios ver el demonio en los sueños es la rabia es el coraje y como me comentabas al principio de tu relato de tu mensaje pues que traían problemas más bien con tu suegro si entonces tal vez esa vez te fuiste enojado ya traías un es una furia una rabia en tu interior con el suegro por eso soñar al demonio si ninfa del mar que tal muchas gracias ninfa saludos tenemos vía telefónica libre 439 10 094 39 10 09 para que nos marquen vía twitter es arroba en vivo fm vamos vía telefónica si buenas noches si bueno de quien de doña señora de doña clarita ángeles ah ok quien nos habla de donde nos acompaña le mando saludos gracias ahorita se la ponemos al rato doña clarita ok gracias hasta luego muchísimas gracias tengo más mensajes elisa cas elomelí saludos a teo saludos a marol y joshua que te están escuchando en colonia landín con mucho miedo saludos a mi amor frank dice gracias órale ahí están los saludos también por acá álex me comenta lo siguiente este déjame te lo mando álex dice buenas noches te hago saludos desde daimler de ramadero para julio para duque para huicho para el tío y para alejandro aquí escuchando tu programa dice buenas noches saludos ahí en daimler hablando de los cuadros de ese pintor mi mamá tiene uno de un niño huérfano llorando y si da un poco de miedo cuando vamos al rancho lo tengo que voltear para que mis hijas puedan dormir fíjate que pues se hablaba de que había pintado el rostro de todos los niños del orfanato después incendió el orfanato murieron todos los niños José Armando saludos Santiago y escuchando el programa gracias Ricardo Olvera también este gracias Ricardo Leti licenciada Betty Monse Daniel Padilla González saludos Madeline Santiago le puedes mandar saludos a mi esposo que te escuche en el trabajo se llama Pablo David Torres Perales de Transportes Torres ahí están los saludos muchas gracias este le digo se hablaba también vamos a recordar que en aquella época es como este virtuoso violinista este Paganini que es que antes si salía un virtuoso era cosa del diablo o sea no era es como ahora lo vemos oye el talento de este cuate oye no este y en aquellos años no en aquellos años era no 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 hizo pacto con el diablo por eso juega por eso toca por eso pinta de esa manera pero era era más que nada eso entonces pero aquí se habla de que hizo ese con esos cuadros de esos famosos niños llorones a mí me gustaría mucho saber por ejemplo no sé el origen también de cuándo son esas impresiones tal vez ya tiene muchísimos años fueron las primeras impresiones que se dieron en México si buenas noches bueno nadie si buenas noches nadie alondra charles excelente sería muy buena idea alondra desde cuándo vas a poner a la muñeca ahí contigo Santiago cuál cuál muñeca fíjate que me iban a llevar una muñeca Ramos Arispe no nada no 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 sí ¡No, no! No importa quién seas, no importa el lugar en donde estés, cuando menos lo imagines, el miedo y el misterio se apoderarán de tu vida, ya sea con un evento extraño que escape a tu entendimiento, o la prueba latente de que algo maligno yace rondando los rincones en formas de criaturas aterradoras o casos inexplicables. Puede ser que en tu camino, por azares del destino o alguna retribución vengativa por tu mal actuar en el mundo, tengas que enfrentarte cara a cara con el mal. Es el caso de dos jóvenes integrantes de la Armada Nacional en México. En el año 2015, varios pelotones fueron asignados a los caminos de montaña de la frontera. Esto con el fin de salvaguardar el territorio y evitar el tráfico de sustancias y armas a Estados Unidos. Los asentamientos militares se ubicaban en los pueblos cercanos y la estrategia de patrullaje se realizaba por turnos para mantener una vigilancia permanente. Jorge Alemán y Raúl Pintor, soldados de infantería, habían sido designados a las unidades de superficie. Tendrían a su cargo algunas de las rutas de la Sierra del Carmen. La noche y los caminos sinuosos serían sus entrañables compañeros durante un tiempo indeterminado. Las primeras semanas pasaron sin ninguna novedad. Lo que no sabían es que un rasgo particular en uno de los soldados los llevaría a vivir una experiencia difícil de olvidar. Jorge Alemán, un ojo alegre empedernido, enamoró a una de las chicas del pueblo, dejándola después de haber pasado un buen rato. Las operaciones continuaron con regularidad, pero al pasar algunas noches en el campamento nocturno, Alemán comenzaba a comportarse de forma extraña. Pintor, al notar el cambio repentino en su compañero, le pregunta que qué sucede. Él solo responde que no ha podido dormir bien. Cada noche la situación iba empeorando. Una noche se encontraban en la zona alta de la sierra ambos compañeros junto a otros dos miembros de la cuadrilla. La primera guardia estaba a cargo de Pintor, así que Alemán se tumbó en su hamaca para descansar. Pasando las dos de la madrugada, Alemán comienza a sentir golpes y se despertó. Se da cuenta que alguien le está arrojando pepitas o piedras cada vez más fuerte. Su primer pensamiento es que sus camaradas le están jugando una broma. Pero al darse cuenta de que está completamente solo y su compañero se encuentra a 50 metros de distancia, se acerca con él. Pintor estaba fumándose un cigarrillo y Alemán le pregunta que dónde están los otros dos. Él le responde que fueron a patrullar. El semblante pálido de Alemán lo delató ante su compañero y tuvo que contarle que alguien lo había golpeado con piedras hasta despertarlo. Los sucesos extraños continuaron durante varias noches, pero a medida que pasaban los días, Pintor también comenzaba a sentir esa presencia extraña, apenas al adentrarse en la espesura de las montañas. Una vez más, en plena madrugada, toda una cuadrilla de infantes se encontraban vigilando un camino cercano a los peñascos de un antiguo molino. Alemán y Pintor se encontraban en el punto número dos, cada quien en su hamaca. De pronto, un disparo hizo eco en los cañones. Pintor, por la cercanía del sonido, se dio cuenta que era muy probable que su compañero haya accionado su arma y rápidamente acudió para ver qué pasaba. Al llegar donde su compañero, Alemán estaba petrificado, viendo hacia arriba y completamente inmóvil. Por suerte, Pintor pudo sacarlo del estado de shock. Y mientras el resto de la cuadrilla llegaba al lugar, entre su desesperación, pudo narrarle lo que vio. Alemán le cuenta que justo antes de quedarse dormido sintió una presencia. Lo que hizo que se incorporara de inmediato. Al mirar hacia el horizonte nocturno, observó como una sombra más oscura que la noche salía de entre los árboles. Llevaba el fusil terciado al hombro, pero no podía moverse, al darse cuenta que esa sombra no era algo normal. Cayó presa del miedo en cuanto vio que ese humo negro no tenía extremidades inferiores. Venía planeando justo hacia donde estaba él y se detuvo por encima, suspendida en el aire. Esa criatura parecía reírse y gritar de un modo que jamás olvidará. Por suerte, con un último impulso de supervivencia logró ejecutar un disparo. Minutos después, sus compañeros de cuadrilla corroboraron su historia. Dijeron que la detonación los despertó. Y justo cuando iban llegando al lugar, vieron entre las copas de los árboles una sombra muy grande que se alejaba. Y escucharon un aleteo como si fuera un pájaro de gran tamaño. Esa misma noche, Alemán estaba tan asustado que pidió a su comandante bajar de la sierra y buscar al sacerdote de la iglesia del pueblo. Él sentía que necesitaba ayuda de Dios. Su compañero pintor lo acompañó. En ese momento, el sacerdote habló con él. Y por la descripción que Alemán le dio al padre, le comentó que tal vez se trataba de una hija del diablo. Una bruja. El cura lo bendijo y le dijo que tenía que enfrentarse con esa entidad maligna. Que no estaba solo y que Dios iba a protegerlo. Que cuando estuviera frente a ese ente oscuro, proclamara el nombre de Dios en alto en voz alta para alejarlo. Pasaron dos noches y nuevamente ambos infantes tendrían que adentrarse entre el terregal y los árboles. Y el primer punto de control nuevamente estaría a cargo del resto de la cuadrilla. Como era de esperarse, Alemán permanecía alerta mientras que pintor dormitaba. Y aunque hizo un esfuerzo sobrehumano para no quedarse dormido, finalmente sucumbió ante el cansancio. La luna brillando en todo su esplendor. El aire levantando el polvo. Y los ruidos de la noche se vieron interrumpidos nuevamente. Ambos infantes comenzaron a sentir como les comenzaron a lanzar piedras hasta despertarse. Una vez más, esa criatura se dirigía hacia Alemán. Con un chillino esardecedor. No supo en qué momento esa cosa logró encararlo. Y por primera vez vio su rostro indescriptible. Desencarnado y con unos ojos fulminantes. Con tal impacto, cae de espaldas y la bruja se sitúa en una de las copas de los árboles. Pintor se acerca para levantar a su compañero. Y Alemán comienza a gritar en repetidas ocasiones. Está en el árbol. Está en el árbol. Y pide ayuda a grito abierto. De pronto recuerda que el sacerdote le dijo que tenía que rezar en voz alta. Y eso hace. Su camarada hace lo mismo. Mientras esa cosa salta de un árbol a otro de una forma antinatural. Llega la cuadrilla completa. Y ante tal fenómeno, el comandante les ordena abrir fuego. Pero a los pocos segundos, se dan cuenta que ese modo, nadie logra impactar a esa sombra. Como último acto, los soldados y el comandante se unen a las plegarias de Alemán. Y se hincan para rezar. La bruja comienza a mover las ramas del enorme árbol como si fuera a arrancarlo. Finalmente, huye entre la oscuridad de la noche. Esa fue la última vez que Alemán fue asediado por la entidad. Y ahora, toda la cuadrilla había sido testigo de un hecho que jamás podrán explicar. Alemán no sabe si fue la venganza de aquella chica. O tal vez estaban invadiendo un territorio que pertenecía al dominio de una criatura desconocida. Pero de algo está seguro. El mal existe en diversas formas. Y siempre espera paciente en la oscuridad para ser descubierto. Misteriok. Suscríbete para más historias de terror. Y atrévete a entrar en el mundo del misterio. ¡Suscríbete para más! ¡Suscríbete para más! ¡Suscríbete para más! ¡Suscríbete para más! Ya estamos en regreso. Dice por acá, saludos. Validadores de Cryler, desde estas pistas no hemos visto nada y no queremos ver. Saludos. Jerry Montz, saludos. Muchísimas gracias, gente que nos sintoniza en las diferentes empresas en nuestra ciudad capital. También en Derramadero. Saludos ahí en Barra. Saludos. Dice por acá, en el ejido del Potosí, Galeana, Nuevo León, me contó mi tío que antes agarraban a las brujas rezando las doce verdades del mundo. Mi pregunta es, Santiago, ¿qué son las doce verdades? Es una oración. Es una oración, las doce verdades del mundo, que se han hecho, no sé, populares por estas cuestiones para bajar las brujas. Sí. Para Adi Peña, saludos. Santiago, te estoy escuchando, ahorita que sonó el teléfono, claramente se escuchó la voz de una persona que respondió. Lo extraño es que usted dijo que no había nadie, pues si ustedes escuchaban que yo, bueno, bueno, nadie. Sí, buenas noches. Bueno. 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 Buenas noches. Nadie. Dice por acá, nuestra buena amiga Londra, dice otra vez con las muñecas. Alondra y sus muñecas. El relato de los policías. Dice por acá, Alondra, Charles, me contó mi papá que sus tíos, allí en Parras, que estaban las brujas, le diré que barque algún día para que lo cuente mejor que yo, dice Alondra, Charles. Entonces, perfecto. Sí, te digo, es una oración, se llaman las doce verdades del mundo, pero las tienes que, al momento de estarlas haciendo, tienes que estar haciendo unos nudos en un cordón, pero las tienes que decir al revés, al derecho y al revés, no te debes de equivocar. Y se dice que ya cuando terminas, la bruja, la lechuza, guajolote, se convierte en la persona que es. Sí, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Si le bajamos tantito al radio, por favor. A ver, un poquito más. Eso es, es como cuando, me platiqué hace poco, de Hermedegildo, un viejo ya, se ha pedido a Miranda, en el Salvador Zacatecas. Él hizo pacto con el diablo. Ah, ok. Y el pacto fue, que pintara un círculo y no se saliera de él. Así es. O sea, cuando estaba haciendo ese ritual. Exacto, eso fue el pacto. Entonces, de repente, eso comenta. La leyenda de ella. Este, yo le vi que ese señor, pronto, cuando tenían la que vendrán con pura balsana. O sea, aquí. Amarrado de la cama y se levantaba con la cama. Órale. No, no, se levantaba así, la cama amarrada. Ah, caray. Y yo te digo. O sea, lo que comentaban, él hizo un pacto con el demonio. Él hizo un pacto. Pero, ¿cuál era la finalidad? ¿Riqueza? ¿Poder? Él podía generar. Él creía su poder. Él que era allá, en aquel lugar. No, no, no. Era gente que, a veces que, lo que es la huija y cosas. O sea, él no tenía grandes riquezas. No, 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 no. Era gente humilde. Era gente humilde. Y descubrió que podía tener el poder. Y levantaba a los burros, así, como si fuera un chivo en la espalda. Ah, caray. Y sí, o sea, tenía una muestra desmedida. Órale. Es de allá, me dice, ¿de qué lugar de Zacatecas? El Salvador. El Salvador. Estamos hablando que, pasando Concha. No, no, aquí por, o sea, hace cuenta que está, donde están los soldados. Acá a la brecha. Ajá. Entras por presos de San Pedro. O sea, ataca escondido. Presos de San Pedro. Ok. O sea, pasando, ¿qué, Concha del Oro? No, no, no. Mucho antes. Los soldados. Los soldados. Ajá. Ahí a la izquierda baja. Está aquí escondido. Aquí es San Pedro. Está purísimo. La aventura. Y el salón. Ahí en San Pedro se juntan los patrocinados. O sea, que está muy cerquita de aquí. Sí. Y estamos hablando de ciento, seis, ciento, treinta. Ok. Órale. Entonces, ¿esta persona se dedicaba a la brujería? No se dedicaba. Lo que pasa es que se metió sin saber eso. ¿Y cómo llegó ese conocimiento a él? Él empezó a leer. Ajá. Y para hacerse ya, era la prueba para graduarse. Pues la prueba le pusieron. Con él, un círculo. Ok. Y iba ahí un programa. Y por ejemplo, amigo, ¿él solo hizo esto? ¿O alguien más llegó ahí con él? No, no, no. Él solo. Él solo. Él... ¿De dónde conseguiría esas lecturas, estos libros? ¿Quién sabe? Claro, adiós. Pero eso es otra cosa, son verdad. Ok. Entonces... Levantaba, levantaba cuando estaba. Y lo alimentaba con pura manzana. Es lo que comía. Y, por ejemplo, usted le comenta que la gente del pueblo veía cómo cargaba un animal, un burro en sus espaldas. Así es. Sí. ¿Y qué decía él de esto? O sea, él estaba, me da cuenta que era inconsciente. O sea, no lo hablaba, ¿no? O sea, perdió todo el conocimiento acá. Ah, ok. O sea, no sabía. Pero yo no sé si lo sabía, 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 no sé si lo que pasó. Yo perdí. Y, por ejemplo, todo el pueblo sabía de esta persona. Sí, sí, sí. Y la familia lo tenía amarrado a una cama. Lo tenía amarrado a una cama. Eran camas de un cáncer. Que tenían... Sí, tenían lo que le decían el tambor, ¿no? De puro metal. Sí, los tambores, sí. Pesadísimos. Y eso fue el pacto que hizo esta persona. O sea, la condición era que se quedara dentro del círculo. Sí, sí, tenían las pruebas, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se tenía que quedar ahí? O sea, le iban vestiendo el toro. Y que no se saliera. Ah, ok. Y por eso perdió todo el asunto y se volvió loco. O sea, ¿este ritual dónde lo realizó él? No, no sé dónde hizo todo eso, pero sí supe yo que ahí donde está en la sala de las carreras, ahí lo citaron. Que lo habían citado a que eso quitar un círculo y que no se saqué. Y si no, no lo pude. Ajá. Y él se salió. Oye, Santiago. No, ¿dónde me puedes indicar más o menos? Porque tengo las tarántulas. Sí, en el Museo del Desierto, amigo. No sé si tú pudieras que alguien que viene por ellas, que estoy aquí en Ramos Arisque. Bueno, ¿puede hablar al Museo del Desierto también? Ah. Y ellos se encargan por la transportación y todo eso. Ah. Y esas tarántulas, ¿de dónde, amigo? O sea, antes usted las... Bueno, porque hay personas que tienen mascotas de tarántulas. Y no, lo que pasa es que yo trabajo en una gasolinera. Ajá. Y ahí, no, pues hay tanto bicho. Órale. Y como ahí las matan, no, no, no. Esos animales que tienen. Yo las he atrapado. Así que eran ahí. Y las alimenta. Así y todas las cosas. Y tiene que ser alimento vivo, porque si les avienta algo muerto, no. No se lo comen. No, este... Les doy hormigas y mosques. Sí, ellas las tienen que matar, si no, no se comen. ¿Para qué adienclar? Sí, mire, en el Museo del Desierto... Ese paso, ese es mi teléfono. ¿Qué le parece? Mire, déjeme, 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 déjeme le paso el teléfono del museo. Déjeme aquí, aquí lo va a buscar rápidamente. Para que usted, este... El Salvador Zacatecas. Vamos a ver si alguien más, este... Sabe, sabe de esto, ¿no? Porque San Salvador era de estación. Ah, ok. O sea, se realizó por ahí. Perfecto. Mire, el teléfono del Museo del Desierto es 986-90-00. ¿90-00? ¿90-00? 90-00. No. Ok. Bueno, muchas gracias, que pasen, buenas noches. Gracias, amigo, muchísimas gracias. Gracias. Ándale. Hasta luego. El Salvador Zacatecas, impresionante, ¿no? Y cómo hay muchas historias de esto. Muchas historias, fíjense que, recordando esto, me acuerdo de un relato de hace algunos años, donde también una persona empezó, dice, no sé de dónde sacaría esos libros, esta persona, Santiago, y empezó, empezó a hacer pacto y a hacer tratos, dice, y créeme, que tenía mucha riqueza. Tenía mucha riqueza, y aparte, dice, buen relato, amigos, Santiago, a ver si puedes poner el relato de los policías del pueblo, de Tlazala. Órale. Y comenzó a acumular mucha riqueza. También, la otra situación es, me comentaban una ya de Veracruz, de un hombre, dice, ¿por qué no lees mis mensajes? Fondo, saludos a Horacio Junior, para las tortas, soñar y no caer y no tocar fondo, caer a un abismo. Bueno, tal vez tenemos algunas situaciones muy angustiantes, problemas, situaciones, muchas conflictos, y créeme que a veces es como caer en un abismo, y no encontrar una salida. Dice que lo que de Paganini decía que era por la deformación de sus dedos, es por eso alcanzaba tales notas. Saludos, órale, gracias. Saludos, Andy, en balcones de la Aurora, gracias. Dice, si es pasando, concha, ya a mí le estoy diciendo, pues es que el único retén de soldados es ese. Bueno, antes había uno ahí por Santiburcio, pero el único es pasando ahí, concha, el retén de los soldados. Dice, si es pasando, concha, solo que concha es del entronque al poniente o izquierda, y el salvador es a la derecha. Dice, y sí, ahí está el retén de los soldados. Y sigues más adelante, está la entrada a Mazapil. Sí, pues a Mazapil sí, sí conozco. Me envía una persona un mensaje. Dice, esta es la pista, Santiago, me manda un video. Dice, esta es la pista, y al pasar por los pinos, escuchan las lechuzas. Dice, mejor no les hacemos caso. Aureli. 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 Dice, al llegar a los pinos, mejor no les hacemos caso a las lechuzas. Dice, y falta más proceso, pero sí sientes calofrío andar solo. En los pinos del retorno, se para las lechuzas, pero no las molestamos, mejor las ignoramos. En el ofrecimiento Valle Oriente, como guardia de seguridad, atentamente Jorge Montalvo, le mando saludos. Tenemos vía telefónica, días y buenos días. Bueno. Sí. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ángeles. ¿Qué pasó, Ángeles? Dígame. Este, mire, yo abro para platicarles una historia sobre mi hija. Ajá. Ella ahorita, pues, ya tiene 14 años. Cuando tenía la edad de 5 años, iba en el kinder. Así es. Entonces, tenía una amiguita ella con la que juntaba mucho. Ajá. Entonces, este, pues, llegó el momento de que la niña cambió de ciudad. Ok. Se fue a, se fue a Alajar. Así es. Entonces, este, pues, ya pasó tiempo, se graduaron, se fue la niña y todo para esa ciudad. Ajá. Entonces, este, pasa el tiempo y en la casa que yo vivía, mi hija me decía que, que jugaba en el patio, tenía una amiga. Entonces, este, ella empezaba a jugar y sacaba pelotas, sacaba muñecas, sacaba, pues, juguetes para dos personas. Así es. Ya ha pasado el tiempo, la niña le empezó a decir que quería llevársela a otro lugar donde iban a estar muy bien las dos, donde iban a jugar mejor. Y, por ejemplo, Ángeles, usted, cuando ella empieza a jugar con esta amiguita, siempre era en el patio. Era en el patio. Hubo una ocasión que llegó el papá de mis hijos a la casa. Yo estaba lavando, lavaba de noche. Entonces, andaba teniendo la ropa, pero del patio, se ve hacia las dos recámaras, se veía el cuarto de los niños y al cuarto donde dormían los otros. Entonces, llega mi esposo y se pasa directo al patio. Se quedaba viendo él hacia la ventana y me pregunta ¿qué trae la niña de peinado y de ropa? Ya le dije yo, la niña traía una colita, traía una colita de caballo. Así es. ah, mete la ropa, ya no tiente. Mañana sigue teniendo. Eso era como una de la mañana y yo lavaba muy tarde. Entonces, le digo, sí, está bien. Me metí, pero lo veía como muy páleo, muy nervioso. Y me imagino que apurándola, ¿no? Diciéndolo, ya mítete y ya voy y espérame. yo pues, como nada, yo quería acabar en ese rato. Ya no me dejó, sino que ya cuando estábamos acostados me dice, oye, este, ahorita que te pregunté de la niña, es porque me dijiste que estaba jugando en el cuarto de ella. Y no, yo la vi en el cuarto de nosotros. Pero traía una bata, o sea, la silueta era de una bata y una niña de pelo largo, un poquito más alta que la niña mía. Entonces yo dije, ¿estás loco tú? Seguramente. Conforme fueron pasando los días, en las semanas, este, mi hija dejó de comer, se levantaba en la noche y me decía que ahí estaba Dulce, era su amiga. Dulce era. Era su amiga. No puede ser Adriana Dulce, no está aquí. Pero yo me imaginé que algún amiguito se imaginara. Pero que cuando ella dejó de, o sea, que empezó a dejar de comer, quería nada más estar dormida y ella tenía miedo y a jugar con la niña. Porque ya para ese tiempo la niña también empezaba a jugar con mi hijo. O sea, empezó a tomar los saludos como sus amigos. Entonces yo salía al patio cuando la niña sacaba dos muñecas, yo salía y le decía, Adriana, nada más, llévate la tuya. Mi hija se llama Adriana. Entonces la niña me dice, no mami, ¿por qué Dulce se enoja? O sea, la niña ya se enojaba cuando mi hija no sacaba juguetes. Cuando no sacaba juguetes. Así es. Y por ejemplo, usted me dice, ¿su niña se levantaba en las noches? Sí. ¿Se levantaba? Siempre a las 2, 3, 2, 2, 2 y media, 3 de la mañana. ¿Se levantaba a jugar con esta niña llamada Dulce? Yo se levantaba a esa hora y pedía juguetes. Yo no la dejaba que se levantara a jugar, pero siempre a esa hora despertaba. Y me decía, mami, es que aquí está Dulce, aquí está parada en la oceología de la cama. Y yo le decía, no mami, no puede ser, pues no hay nadie, le prendías poco, pero ya, o sea, entre más cosas, más los días eran más cosas. Ya la niña como que quería siempre estar allá dentro de la casa, ya era adentro, ya no era en el patio. O sea, su hija ya estaba asustada. Y usted le preguntó cómo era ella, cómo era Dulce. Sí, le pregunté y ella me dice, es una niña la del kinder, pero yo pensaba, a lo mejor donde eran muy amigas, pues ella se quedó, no sé, con eso de que la niña estaba ahí. O sea, yo nunca le imaginé nada mal. Pasó el tiempo y la niña se empezó a adelgazar, me dejó de comer y de repente la empecé a notar. Los ojos se le empezaron a hacer como ojeras a mí. No dormía. Entonces, pues me empezó a dormir porque ya era muy constante. Entonces la niña ya tenía agresividad con ella. La niña ya le empezaba a decir que allá donde ella estaba iban a jugar muy bien, que iban a estar juntas, que ya no me iba a ver. O sea, yo estoy hablando, mi niña tenía como seis años. Esta niña Dulce le decía, por eso decía que se la quería llevar. Sí. Fue donde ella no me apareció. Para esto, el papá de mis hijos tiene a su abuelita. Ella en ese tiempo estaba en una religión cristiana. Le comentamos y ella me dijo en una ocasión, tráemela. Pero yo duré como un mes para llevarla. Y en ese mes a mi hija le empezó a cambiar la voz. O sea, ella ya hablaba como si fuera una voz de un hombre. Órale. O sea, me empezaba a decir, mami, quiero los juguetes, pero ya con una voz o sea, muy gruesa, muy... O sea, de un adulto yo decía, pero, o sea, y luego me veía a la niña y me veía así, o sea, con la mirada fijada, no parpadeaba y todo eso. O sea, ya le daba miedo a usted. Y ya me daba miedo a mí eso. Total, que me decidí a llevarla y el día que la íbamos a llevar, o sea, el topo de mis hijos y yo, la subimos al carro y antes de que ella supiera que íbamos para allá, volvió y me dijo, ¿a dónde me llevas? Y le dije, vamos con tu abuelita a visitar. Dijo, yo no quiero entrar a esa casa, pero o sea, como una adulta, ya no hablaba como ella es. Entonces, ya cuando llegamos a la casa de la abuelita, la acostaba. Así es. Señora Ángeles, por ejemplo, a usted le exigía, le decía, quiero mis juguetes. Sí. ¿Qué más hacía ella? ¿Se seguía despertando en la madrugada? Pues le digo, nada más lo que a mí no me gustaba que, o sea, ya era agresiva conmigo, con el niño. ¿Qué otro tipo de agresiones? O sea, ya cuando ella empezó a cambiar la voz. Ah, también me llegó un lado una vez de, o sea, ya maltrataba los juguetes, los quería estar, o sea, como quebrándole las manos y cosas así. Entonces, yo le preguntaba que por qué hacer eso, y decía que porque no se le decía que lo hiciera. era nada más de ese tipo de cosas, ¿no? Y a su hermanito, pues era más pequeño, me imagino. Sí, el niño le lleva, ella le lleva un año a mí. ¿Y al niño, el niño expresaba algo, señor Ángeles? Él no, él nunca, él sí veía a la niña porque él también, o sea, jugaban a la pelota y yo, o sea, yo veía que la pelota botaba, ¿verdad? Yo me, o sea, y cuando rey, esa niña, yo no voy a meter el niño. No le escucho, señor Ángeles. ¿Vale? Ah, es que la perdí ahí, o sea, ahí le escucho. El niño, el niño, también veía a la niña. Sí, él también, él también jugaba con ella, pero con él nunca presentó ni agresividad, ni nada por el destino, o sea, él nada más. Cuando ella ya no quería jugar con él, como que lo, le decían que se viniera, o sea, que se metiera a la casa, él se metía y me decía, mami, ya Dulce no quiere jugar conmigo, nada más con mi hermano. O sea, siempre fue la niña el centro de, o sea, la atención de esa niña era hacia mi hija. Hacia su hija. Entonces le digo, pasa el tiempo y yo voy con mi, con la señora, con la abuelita de ellos, y me dice, acuesta la niña en el sillón, y ya pues yo la acosté y la niña se sentó, pero ya no era la niña, o sea, la cara realmente se le transformó en otro tipo de cara, o sea, pálida, con ojera, los ojos como que se le hicieron para afuera, y él no se, o sea, fue o fue feo. Ya, ya o sea, tenía miedo. Sí, yo ya le tenía miedo. Entonces sienta la niña y me dice a mí, a su topa, ¿por qué me van a hacer esto? Y yo me le quedé viendo, le digo, mija, nada más te van a barrer, te van a hacer una oración. O sea, ella prioridad le dijo, ¿a dónde vamos? A la casa de tu abuelita, ¿no? No quiero ir. eso fue cuando salimos de, o sea, cuando la subimos al carro, afuera de nuestra casa. No quiero ir a esa casa. ella no quería ir. Como que ya sabía lo que la llevaba. Entonces le comento, ya la, ella se levanta de sillón y dice que, pues que le íbamos a hacer, que por qué le estábamos haciendo eso. Y ella le dice, yo te van a hacer una oración, nada más. Y empezó a pegarnos, pero no pegaba como una niña de seis años. Tenía más fuerza. O sea, ella aventó a su papá como si fuera un hombre, con fuerza y un hombre la aventaba. La tuvimos que, esa vez la tuvimos que sujetar entre seis personas adultas. Seis personas. Le echaron agua bendita, la señora le empezó a rezar. Cuando le ponen una sábana blanca para taparla, ella ya no hablaba como, como una niña. Como una niña. O sea, ella tenía la voz de un adulto. Y me gritaba bastantes cosas. O sea, ya puras maldiciones. Pasa eso y la niña como que se desvanece. Ya cuando la destapa a la señora que le acaba de hacer la oración, le reza y, o sea, muchas cosas que le hizo ahí, le reza. Ya menos a la destapo. Entonces, ya cuando mi hija abre los ojos, ya era mi niña. O sea, ya no, ya no, ya no presentaba ninguna otra, o sea, en su cara ya no era la persona que yo había visto. Ya era mi hija. Entonces pasaron días ya después de eso. Yo como quiera seguir recambiendo. Pero señora, señora Ángeles, eran seis personas adultas para contener a una niña de seis años. Sí, así es. Impresionante. Yo se lo estoy hablando hace como no. ¿Qué era lo que le decía? ¿Qué era lo que, a quién atacaba más? ¿A usted o a su esposa? A todos los pegaba, pero nosotros la sujetábamos a las piernas. Pero verbalmente, verbalmente, señor Ángeles, eran puras maldiciones. Sí. Y nos decía que la dejáramos en paz cuando le, la tocaba el agua a ella. Ajá. Pues la niña como que la hacía reacción. O sea, era cuando, y hablaba cosas muy raras, o sea, palabras muy raras, nunca entendimos qué fue lo que dijo, porque no era, ya no era voz de, o sea, en español. O sea, lo que estaba debajo de esa, de esa sábana no era una niña. No era la hija, no. Lo que yo, lo que tapamos no era ella. Mi hija fue después de que ya le, le acabaron de, de rezar y de, de hacerle la, o sea, todo lo que le hicieron el agua, le rezaron. Ajá. Y todos empezamos a rezarle, la señora pidió que le ayudáramos porque me decía que, que ella no era mi hija. Exacto. Entonces, este, ya cuando le acaban de hacer eso, pues nos la trajimos, ya venía muy tranquila, pero como que se esforzó mucho ella. Ella me decía que, que, que pasaba, ¿verdad? No se acordaba ella de nada. No pasa nada, mami. Pues, te vas a dormir, estás cansada nada más. ¿Por qué, mami? No, por nada, mi amor. O sea, yo nunca le quise comentar. Ella no se acordaba de nada. No, en ese momento no. Digo, pasan las vacaciones de, fueron las vacaciones largas cuando pasó todo esto. Cuando regresé al kinder, la maestra de ella me dice, señora, si supo lo que pasó con Dulce, me dijo, no, no, no sé. Me dijo, lo que pasa que, cuando hicieron el, se fueron ellos a vivir a Guadalajara, en el transcurso del camino, se voltearon y se mató la, la familia completa. Fue cuando me di cuenta que, pues, la niña venía, verdad, desde, no sé desde dónde para jugar con mi hija porque ella quería mucho a mi niña. Entonces, pues, fue algo, difícil. Ahorita mi hija se acuerda, o sea, desde el principio hasta el final cómo pasaron las cosas. Ya no tiene miedo, pero sí se acuerda mucho de eso. Mira, la tenemos en foto y todo, y pues, ya nada más quedó así en el recuerdo. con mi hija, con mi hija, Oiga, señor Ángeles, impactante esta historia de película. ¿Cómo a veces no, este, yo a veces comento que muchas veces los padres de familia no le ponen atención a los niños que dicen, ay, está jugando, está chiflado, préstale el celular, préstale la tablet para que se entretenga. No, en mi caso nunca pasó eso. Exacto, exacto. Los hijos nunca han sido mentirosos y ella no. No, y simplemente cómo explicar que seis hombres adultos, seis personas adultas no podían, o sea, controlarla con una niña, o sea, y, y qué extraño, ¿no?, que esta niña dulce haya dado esa forma, o sea, ¿qué pasó?, o qué pasaba con la familia de Dulce también, porque no, no, no vivimos con esa familia a las 24 horas simplemente conocerlos y cuando vas al kinder y eso. Yo quiero pensar que a lo mejor la niña no, se quedó muy impuesta conmigo porque fueron tres años que estuvieron en el kinder y siempre andaban juntas, pero pues yo jamás me imaginé que le había pasado eso porque yo de haberlo sabido que había fallecido, pues me, no sé, o sea, a lo mejor desde un principio hubiera dicho, ah, pues está pasando por esto o algo y no, sin embargo, pasaron dos meses en lo que fue en vacaciones cuando la hija estuvo así. ¿Y qué le iba a decir, señor Ángeles? Y también ya su hijo pequeño tampoco ya volvió a ver a esta. O que muchas veces lo que sucede que a lo mejor era Dulce, o sea, a lo mejor ese demonio tomó la figura, la imagen de Dulce para que su niña la aceptara, ¿me entiende? ¿Cómo era? Sí, pues sí, mucha gente me dijo muchas cosas, realmente, yo antes no podía ni platicarlo porque siempre hasta la, Dios me ponía sin vida y soy yo por la niña, pero mi hija ya ahorita ya tiene 14 años y este, pues no le da miedo, ella no tiene miedo, se acuerda de todo y me la describe tal y cual veía la niña como era y todo, pero tampoco trato casi no de estarle recordando mucho. Y ella me decía mami, habla para que las dices lo que me pasó. Ahorita, pues a este, pues estaba oyendo y ella, bueno, estaba oyendo la llama, pero ella hace mucho decía que lo contara, la verdad que no contaba. ¿Cómo se llama su hija? Se llama Adriana. Adriana. Así es. Ahí nos está escuchando Adriana, interesante. Sí, está escuchando a Adriana. Interesante lo que le sucede a Adriana. Lo único que sabe que he visto de ella que tiene miedo pero no a estar sola. Anteriormente vivíamos en una vecindad y era, pues yo dormía en el cuarto de la espanera atrás y ella en el día adelante ahí falleció mi abuela. Entonces ahí a veces yo me levantaba, siempre he tenido la costumbre de levantarme en la madrugada e ir a fijarme que estén bien, que no tengan temperaturas, aunque están ya grandes, mi hijo tiene 13 y ya 14, pues yo lo sigo cuidando, verdad, igual. Y ella a veces quedaba en el cuarto solita pero nunca tuvo miedo y me llegó muchas veces a decirme a mami, fíjate que huelo a mi abuelita, o sea, como olía a mi abuela y mi abuela ya tiene años que falleció. Así es. Y yo he llegado a oler también así, pero nunca, ella nunca tuvo miedo ni yo tampoco. A pesar de eso que le pasó a ella, pues nunca ha presentado así, o sea, que tenga miedo ni nada. Así es, impresionante. Impresionante eso, señor Ángel, lo que nos acaba de platicar aquí en la auditoría en vivo, Le agradezco mucho compartir esa experiencia con nosotros. mi mamá y casi siempre estamos al pendiente de su programa. Gracias. Hasta luego. Un saludo para mi esposo Víctor y para mis hijos Jorge y Adrián que ahorita lo están escuchando. Un saludo para Adrián, un día sería interesante platicar con ella. Gracias, señor Ángeles. No, gracias. Hasta luego. Impactante, ¿no? La historia, la experiencia más vigente de la señora Ángeles. Lo que sucedía, que parece todo de película, pero es una realidad. Es una realidad. Laguna del Varado, un concepto diferente en mariscos, donde puedes disfrutar una gran variedad de platillos preparados al momento por nuestros expertos cocineros. Nuestra calidad y sazón nos hacen diferentes. Laguna del Varado, abrimos todos los días de 12 a 6 de la tarde estamos ubicados en calle Luis Gutiérrez 317, Colonia Blanquistela en Ramos Arispe, Laguna del Varado, el lugar de buenas experiencias. De lunes a viernes, en punto, de las 11 de la noche, tienes una cita con lo desconocido y lo paranormal. Traspasa el umbral del más allá en tu programa en vivo. El programa más escuchado de la radio. En vivo con Santiago Segovia por la frecuencia líder 100.9 FM Escuchalo para tu propio riesgo. Continuamos por la reina de la iglesia. Siguiente punto nueve. Muchísimas gracias para los buenos amigos ahí de Laguna de Alvarado en Ramos Arispe, ahí en la calle Luis Gutiérrez, número 317, Colonia Blanquistela en Ramos Arispe, el teléfono 4880224, donde usted va a comer, créame, riquísimo, riquísimo. Somos expertos, somos un lugar de buenas experiencias en ese lugar, Laguna de Alvarado. Oye, ¿qué quiere? Bueno, tenemos en camarones, ¿cómo los quiere? Empanizados, al mojo de ajo, a la diabla, en crema de habanero, gratinados, en chipotlados, aguachile fritos, en crema de chipotle con pulpo al ajillo, camarones a la mexicana, aguachile de camarón con pulpo, ¿cómo lo desea? Oye, que quiere filetes, que quiere caldos, tenemos todo, todo lo que usted desea, créame, ahí en Laguna de Alvarado, riquísimo, y aparte, ejemplo, le comento que el viernes, sábado y domingo, tenemos bufet de mariscos, bufet de mariscos en Laguna de Alvarado, oye, donde, oye, existe un primer tiempo, un segundo tiempo, y luego la especialidad, no, no, otra cosa quiero que sepa, también estamos viernes, sábado y domingo, nuestro horario es de doce a seis de la tarde, de doce a seis de la tarde, y bueno, Laguna de Alvarado, Luis Gutiérrez, tres, diecisiete, de Colonia Blanca Estela, en Ramos Arispe, teléfono cuatro ochenta y ocho, cero dos veinticuatro. Dice, buena noche Santiago, el entronque para llegar a San Salvador, es que les, me lo convencí a nuestro amigo, que el Salvador es elegido, y San Salvador es la estación, está mucho antes de llegar a Concha, por donde está la inspección sociosanitaria, casi llegando a Rocamontes, y ahí agar uno hacia la izquierda, yendo de Saltillo, saludos, gracias. Dice, el Salvador Zacatecas, está sobre las vías del ferrocarril, órale, gracias, Santiago, el relato de la señora, una treinta y dos AM, en ese lapso se escuchó un murmullo, no sé si solo yo lo escuché, gracias, saludos, lo voy a checar, lo voy a grabar, de hecho, ese audio lo va a recortar, saludos, es del Reno, dice, apúntame para la torta, porfa, Santiago, añejandro, no es Alejandro, es añejandro Méndez, ahí saludos para el buen amigo Búfalo Blanco, también Jorge Alberto Cerda, saludos, soy Jorge, el de la historia de Ángeles, gracias Jorge, saludos, dice, buenas madrugadas, Kitty García, Brenda Cisneros, también, buenas noches, este, Toño, qué onda hermano, saludos, Denver, Colorado, mi saltillo querido, órale Toño, 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 dice, le paso a contar que tuve un sueño, ah, ok, ahorita, ahorita te doy la explicación, ahí Alejandro, mira, muchas veces, el tener este tipo de sueños, quiere decir que estamos muy, muy alejados, de nuestra, de nuestra religión, y estamos tal vez, muy cerca, del maligno, tal vez estamos rodeados de, de esto, tal vez, o estamos muy pegados también a nuestra iglesia, también puede pasar esto, digo muchas veces, saludos desde, San Miguel de Allende, Guanajuato, gracias, dice, Kitty García, le manda saludos para Berta Trujillo, saludos, saludos desde Motores Norte, General Motors, en San Miguel de Allende, precioso lugar en San Miguel de Allende, ya el tremendo talibán, talibán pasó ahí las, este, las doce verdades del mundo, para atrapar, estas brujas, dice Alondra, así dijo, quien habla, yo estuve todavía ahí, bueno, bueno, oye, impresionante la, la historia, fíjate que hay, hay también una, una historia que, de una amiga, en aquellos años, ella locutora, este, esta, esta joven, yo la conocí todavía soltera, este, está estudiando, y, y lo que hacía ella, por las tardes, ir a grabar comerciales, a una estación de radio, bueno, eran dos estaciones de radio, este, no me acuerdo ahorita, el nombre de esta, de esta chica, y, lo que ella me platicó, fue que, ella es hija única, y resulta que, su casa era, era su adoración, o sea, su casa era lo máximo, ella, se la pasaba en su, de ella disfrutaba su casa, al más no poder, en compañía de sus padres, entonces, llega un momento, en que, el papá decide vender, esa propiedad, pero, era una casa muy, muy bonita, ella, pues imagínese, este, ella, lloró, lloró muchísimo, por, por la venta de la casa, y se la vendieron, a unos amigos, de la familia, unos amigos, de sus padres, y se iba a quedar, en buenas manos, la casa, pues era una casa, muy bonita, pero ella, dice Santiago, yo lloré, como no tienes una idea, o sea, sentí que, dejaba algo, de mi vida, y pues, le imaginas, toda tu infancia, ahí, hija única, o sea, era tu casa, era tu patio, era tu jardín, o sea, no, 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 dice, yo lloré muchísimo, por esa casa, la vendieron, dice, pues ya me acostumbré, a la otra casa, me pasé, pues todavía, un tiempo, para, dices, como si me hubiera muerto, algo, y créeme, muchas veces, este, los expertos, tanatólogos, como, saludos a mi buena amiga, Sofía Aguilar, se dice, que en tanatología, te ayudan, cuando tienes, la pérdida, de un ser querido, un divorcio, o la pérdida, de una casa, dice, eso, son las tres cosas similares, es cuando necesitas, ese tipo de, de ayuda, bueno, entonces, ella dice, pues pasé varios meses, Santiago así, todavía, mi gran pérdida, de mi casa, y dice, claro que los, los, los amigos de mis padres, cuando la compraron, me decía, cuando quieras venir, o sea, esta es tu casa, tú ven, ponte a jugar, cuando quieras, y, me comenta lo siguiente, que cuando, después de, pasaron como, pasó como un año, hacer una reunión, los amigos de su mamá, de sus padres, este, en esa casa, que era de ellos, y les comenta, le dice, oye, este, por qué no nos, no nos comentaron, que aquí asustaban, a caray, si, dice, aquí asustan, dice, no, pues a nosotros, nunca nos pasó nada, dice, se aparece una niña, y dice, esta amiga, dice, no, pues yo nunca había nadie, ni amigas, imaginarios tuve, o sea, no, se aparece una niña, bueno, así quedó, después de esa familia, van y conocen la nueva casa, de este matrimonio, de la casa de mi amiga, y, y empiezan a platicar, entonces, la, la, la señora, la que había comprado la casa, se levanta y dice, ¿quién es esta niña, de esta foto? ¿Quién es? Dice, pues es mi hija, ay, no me acuerdo el nombre, Marcela, creo que se llama, dice, pues es Marcela, dice, no puede ser, esta es la niña, que se aparece en esa casa, o sea, ahí me quedó esa duda, impresionante, como, ella nunca quiso irse a esa casa, pero, pues ella está viva, y es la que, se ve ahí jugando, impresionante, saludos, en gasolinera, servicio Olmo, me está diciendo, Jorge Alberto Cerda, claro, Jorge, nos puedes llamar, vía telefónica libre, cuatro, treinta y nueve, diez, cero nueve, dice, soy el hermano de Adriana, se puede comunicar con usted, claro, claro, sería interesante, platicar con Adriana, bueno, la historia que me platica su mamá, imagínate, pero entonces, le digo, eso si me quedó muy, este, así, ese es un misterio, y te digo, me lo platicó esa compañera, de grabaciones, dice, es que muchas veces, las personas son las que atraen cosas, bueno, también, esa es otra situación, esa es otra situación, que pasa muy seguido, que mucha gente, que nos escucha, se despierta a las tres de la mañana, y qué es lo que hace la gente, a ver qué se oye, a ver, qué se oye, no, no se oye nada, y se asoman por la ventana, queda la calle, a ver qué se ve, eso le pasa a una señora, todos los días, y todos los días, la señora se asomaba por la ventana, a ver si veía un fantasma, un espíritu, una bruja, algo que se le pareciera, bueno, pues es como si tú salieras, a la ventana de tu casa, y te pusieras a gritar, estoy regalando dinero, pues todo el mundo, me va a prestar atención, entonces, es así, muchas veces nosotros, los atraemos, porque dicen, oye, pues ahí nos anda buscando a alguien, tal vez nos pueda ayudar, y se empiezan a manifestar, esos seres, pero a veces nosotros, tenemos la culpa, porque decía la señora, pues sí, Santiago, todos los días, que me despierto, voy y me asomo a la ventana, a ver si veo un fantasma, hay que tener cuidado, sí, buenas noches, buenas noches, sí, ¿con quién tengo el gusto? Orlando Pérez, Orlando, ¿qué pasó Orlando? No, hace rato estaba escuchando el caso, de la niña, ajá, que convivía con otra niña, de Adriana, ajá, sí, bueno, yo tengo, un caso singular, con mi hija, ok, ella tiene, dos años, siete meses apenas, dos años, siete meses, pero es una niña, muy inteligente, o sea, captarla todo directamente, aprende muy rápido, y pues ella, es, y está única, así es, entonces, a veces, se anda jugando, y practica mucho, con una niña, le presta su juguete, le sale con ella, incluso, salemos de padre, y, 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 y le dice yo que va a pedir, y va a darme, y le dice que se abate, porque papá no está hablando, él dice que no puede ir con nosotros, y dice no, que va a ir con nosotros, y le dice no, y le dice que se abate, y ya mi hija voltea, como para afuera comenzó a mirar a bajar la niña, y ya regresamos a la casa, y lo que no queda es buscar a la niña, y dice la niña, la niña, y pues ya, y ahora estamos jugando con la niña, o sea, lo bueno, nosotros nunca hemos visto nada raro de que, escuchemos que fue de español, nunca hemos visto alguna otra niña que se parezca, pero ella sí interactúa mucho con ella, y no ha pasado nada de español, más que eso, que ella cambie con ella, y en el cual, a todos lados la actividad, así es, ok, Orlando, lo que podemos hacer es este, checar a la niña, o sea, más que nada, que no se despierte en la madrugada a jugar con esa niña, muchas veces se despiertan llorando, hacerle caso, verdad, este, de, y tú también le puedes preguntar a la niña, sin infundirle ese temor, decirle, y bueno, ¿de dónde sale esta pita?, ¿de dónde sale?, ¿dónde vive?, y sus papás de ella, hacerle este tipo de preguntas, ¿cómo es?, ¿esa casa la está rentando, Orlando?, no, es casa de nosotros, o sea, nosotros la levantamos, ah, ok, o sea, desde cimientos, tú la levantaste, sí, sí, yo creo que poco, nunca ha pasado una de esas, bueno, sí, este, en los años de la revolución, nos había, a unos, como has retirado, unos, dos kilómetros de mi casa, eran de, de unos soldados, de niños, pues no, no sé, a ver, despégate tantito el teléfono, Orlando, porque no se te entiende lo que me dices, a ver, le comento, que a dos kilómetros de la casa, sí había dos tumbas, pero eran de, de soldados, y de, pues niños que se digan muertos de cerca, no, nunca he sabido nada, había dos tumbas de soldados, ¿por qué?, supuestamente eran de antes de la revolución, o sea, ahí se quedaron esas dos tumbas, nada más, dos, dos personas que enterraron ahí cerca, ¿esto?, ¿por qué rumbo me estás hablando, Orlando?, San Juan de la Baquería, San Juan de la Baquería, órale, o sea, ahí cerca se había dos tumbas, bueno, aquí lo que podemos hacer es eso, Orlando, investigar con la niña, de dónde, dónde, dónde está Pita, dónde, dónde vive, y dónde están sus papás, y te digo, muchas veces, hay, hay situaciones en que las niñas, los niños despiertan llorando en la madrugada, porque dicen que ven a su amiguito muy feo, y a veces diciendo, ¿y cómo es?, ¿cómo está vestida?, y te pueden dar datos importantes, por ejemplo, había el caso de un niño que decía que el niño tenía la cara, la cabeza negra, decía, y que siempre traía una soga, un cordón, decía el niño, pues tratar de buscar ese tipo de datos, Orlando, y que no duerma en completa oscuridad la niña, y te digo, pregúntale esto, ¿dónde vive?, ¿dónde se lo repita?, y si tiene papás, ¿sabes que sí?, ¿ok?, muy bien, sí, porque está bien pequeña, o sea, imagínate, ya te dice, ¿no te sientes ahí?, ¿sabes que sí?, ¿sabes que sí?, ¿sabes que sí?, ¿sabes que sí?, y salimos del paseo, al momento de que nos salta, pues le dice a su mamá que no se siente ahí, porque va a su, la niña, ¿sabes que sí?, se detenía, y la, suplicamente niño, pero ella lo pone en el sillón, y ahí está conviviendo con ella, órale, muy interesante, hazle este tipo de preguntas, Orlando, para ver qué más podemos encontrar, claro, ¿ok?, y buscar la historia del lugar, San Juan de Baquería también, mucha historia, claro, ¿ok?, y gracias Orlando por compartir con nosotros esto, muchísimas gracias, a todos los que están comentando, Ninfa del Mar, muchas gracias, si te digo, eso le pasó a esta amiga que decía, es que no entiendo Santiago, o sea, la niña que se aparecía, pues es, soy yo, dice, y esa familia, pues sí le reclamó a mis padres, oye, ¿por qué no nos dijeron que asustaban?, ¿cómo que asustan?, dice, se aparece una niña, entonces te caen la foto de ella pequeña, Marisela, se llama Marisela, ven la foto de Marisela pequeña, y dice, ¿quién es esta niña?, dice, pues es Marisela, dice, pues esta es la niña, que o sea, parece ahí en la casa, entonces dice, pero espérame, pues Marisela está viva aún, no sé cómo, pero si ella, dice, esa casa era mi todo, Santiago, créeme, estamos en vivo, a través de la frecuencia líder, a través de la reina 100.9 FM, mi nombre es Santiago Segovia, les doy las gracias, por haberme acompañado, durante estas tres horas, los espero hoy, en punto de las 11 de la noche, que tengan ustedes, dulces sueños, la cuna de Alvarado, presentó, gracias por tu compañía, esta noche, tocamos la puerta, de lo desconocido, te esperamos en otra emisión, más de, en vivo, en vivo, gracias, para seguir descubriendo juntos, los misterios de la vida, y la muerte, la reina, presentó, presentó, el video, el video, el video, ¡Gracias!